Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí son las 12 y 11, así que esto yo creo que va a ser en 20 minutos lo vamos a hacer, a menos que el personaje que vamos a mencionar el día de hoy aparezca y quiera dar sus impresiones. Esto casi no lo anuncié porque es algo que en realidad yo no creo que tenga tanta importancia porque yo nunca le he dado importancia, pero parece que otra gente sí le da importancia a lo que digo, a dónde ando, con quién me junto. Hay gente que parece que necesita, necesita que yo haga y diga lo que ellos dicen. Ya me quisieron chantajear una vez y ahora ya el chantaje ya no sirve. Ahora ya están advirtiendo. Y tengo de invitado aquí a Tommy Hilfinger. No, en realidad se llama Juan. Juan, bienvenido. Nos puedes introducir de qué país sos vos. Vos sos de un país de Sudamérica, el cual, ¿cómo se llama? Es bien bonito y un amigo mío se acaba de casar con una de tu país. Mi nombre es Juan. Yo soy de Colombia, Cali, Colombia. Soy caleño, hincha de la América, economista y aficionado a estos temas de la teología. Yo también estoy aquí en Australia. Aquí son las 12 y 13 de la madrugada. Y yo llegué aquí a Australia a estudiar un máster en divinidades, ¿no? Y aquí me cogió la pandemia. Estuve seis meses sin trabajo, gastándome los ahorros y todo cambió, ¿no? Entonces, ahorita el examen de la IELTS para ingresar al PTC, el Presbyterian Anthological College, subió. Ya está en 7,5 el académico. ¿Y cuánto usted tiene vos? No, yo estoy como en 6, en 6 o 6,5. No lo he vuelto a hacer. Es fácil, es fácil. Yo estaba en PTC, es fácil. No, pero el examen de la IELTS, el del inglés, está muy alto. Para entrar ahí, para entrar ahí. Fíjate, cuando yo estuve, cuando yo estuve en PTC había gente que sabía menos inglés que vos. Yo no sé por qué tanto, ese no es, ese no es negocio de PTC, ese es negocio de, 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 de esa cosa que estás diciendo vos. Sí, no, así filtran a la gente, ¿no? Así, eh, así tratan de, de disminuir la cantidad de estudiantes que están acá. Entonces, pues ya. PTC quiere que la gente entre. Sí, PTC, pero Australia no quiere que, que, pues mucha gente se quede acá. Es que hay muchos colombianos, ahí en mi trabajo llegan colombianos. Y yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué vienen ustedes? ¿Qué, por qué invaden mi país? Por la crisis, pasto, por eso estamos por acá. Ah, sí, la crisis y no que, y no que Petro es lo mejor que ha pasado en tu país. No. Es lo que me dijiste el otro día. No, 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 no. Nosotros estamos en contra de la izquierda. De la izquierda, de cualquiera, porque depende de la izquierda de tu punto de vista o del punto de vista de ellos. No, pues, entonces, sí. Yo lo molesto mucho. Una cosa, ¿y por qué es que no te quedaste a estudiar el Master Divinity allá en tu país? Porque ahí en tu país existe uno de los seminarios más famosos en Latinoamérica, pero uno de los más chantas también en Latinoamérica, en la cual el hombre, el que vamos a poner ahora, él ha enseñado ahí o ha estado ahí. Es uno de los seminarios, pero más, más criticados por aquellos seminarios de que tienen acreditación y que en realidad tienen egresados a verdaderos eruditos. ¿Por qué no te quedaste ahí? No, porque ahí primero es la teología, ¿no? Ahí no es el Máster en Divinidades. Aquí, aquí sí yo puedo tener el Máster en Divinidades, pero pues igual lo que yo quiero es estudiar la teología, ¿no? Entonces, a mí me gustaba ya, no voy a decir el nombre, yo nada comentaba al pastor, pero me gustaba, pero... Empecé a ver cosas en las personas que estaban estudiando allá, que me hicieron como una alarma, como decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, si estas personas piensan así, es porque tienen un entendimiento teológico de esta manera. Entonces, empecé a notar cómo la teología influía en la manera en que ellos veían a las demás personas, a los demás cristianos. Exacto, exacto. Sí, y yo no lo había notado nunca, no lo había notado nunca, para mí era nuevo, era nuevo, pero cuando uno se adentra en este seminario a hablar con las personas que están allí estudiando, de dientes para afuera es una cosa, pero de dientes para adentro, de puertas hacia adentro, ellos dicen otra. O sea, ellos son capaces de decidir, así como lo hemos hablado, y que usted hace unas críticas muy precisas a ese tipo de calvinismo, en el que ellos dicen que por lo menos los pentecostales no son salvos, o por lo menos, así como lo hemos visto hace poco, ¿no? Que la nueva perspectiva, Pablo, es una herejía, los que creen eso son liberales, y ese tipo de... Sí, un muchacho de ahí quiso darnos cátedra, bueno, y por lo visto no saben ni usar el léxico, es que es un desastre, es un desastre ese seminario, el... nadie, nadie que sale egresado a ese seminario puede ir a una universidad acreditada, se los digo, así que no gasten su dinero, no gasten su dinero. Sí, para hacer escuela es mejor ir a una parte que esté acreditada, y lo otro es que, es que a mí no me gusta ese tipo de seminarios que te dicen no lea esto, o si usted es de esta línea, es decir, ojo que usted puede entrar en el liberalismo, tal autor no debería leerlo, entonces, a mí me molesta eso, me molesta que le prohíban a la gente que leer o que... Pero ellos sí lo leen, ellos sí lo leen porque ellos son más inteligentes que uno, es que eso es lo que te están diciendo, yo soy más inteligente que vos, sos tonto, así que no leas esto, yo sí lo puedo leer porque yo soy... Ah, no, déjense de dónde, sí, porque te perdés. Te perdés, sí, vos estás más perdido que saber qué, igual como repito este muchacho que tuvo Will Graham de invitado, yo comprobé en mi video de que nunca abrió un diccionario teológico, que no, eso es un desastre. Bueno, aparte de eso, entonces vos viniste aquí refugiado, no de Petro, sino del seminario. No, o sea, yo quería estudiar, pero una de las opciones, entonces se me abrió la oportunidad de ir a Australia y yo dije, no, pues Australia, estudio aquí en inglés, estudio la teología y pues dije, no, mejor, pues no estudio en este seminario y más bien vengo y estudio acá y acá llegué y me cogió la pandemia, ¿no? Me cogió la pandemia en Melbourne, una de las ciudades con la mayor restricción. No, en la ciudad que tuvo más restricción en todo el mundo. Claro, entonces... Porque se llenó de colombianos y nos trajeron la pandemia. Sí, y entonces, claro, entonces aquí yo era bautista reformado, o sea, pues supuestamente, pero yo supuestamente, ¿no? Pero como allá no te muestran la otra cara de la moneda, entonces yo aquí llegué y me puse a hacer un estudio yo mismo de la teología pactual y ahí entendí por qué era que yo tenía un problema con muchas de las prédicas que ellos hacían y muchas de los juicios que ellos hacían, porque yo siempre fui presbiteriano, ya yo no lo sabía. O sea, cuando yo miro la teología y miro los argumentos y miro los pasajes en que ellos se basan, yo decía, yo siempre he sido presbiteriano, o sea, siempre lo he visto así. Es que los de este seminario son presbiterianos a media, son presbiterianos de cinco, de tres puntos quizás, aunque ellos dicen que son de cinco, pero en realidad son de tres porque no bautizan niños, no hacen otras cosas que hacen los presbiterianos, de verdad. No, allá hay presbiterianos, ¿no? Pero donde yo estaba es más que todo bautista reformado, ¿no? Eso, a eso me refiero, a esto me refiero. Ya, pero entonces, claro. Ni por cerca. No, no, usted, donde usted, yo conozco donde usted vive, Pastor, y yo allá solamente veía Audis, Audis cuadrados, Audis parcados. Bueno, aunque sí, por aquí veo bastantes Teslas, no te lo niego, pero donde yo vivo aquí es el, es lo más barato que puedes comprar aquí. Así que, ahí donde vive, donde vive Juan, ahí las casas son de dos millones para arriba. Así que, yo en esta casa aquí rentada, bueno, ya saben, Juan es, en Juan, allá en Colombia era millonario, aquí es multimillonario. En la fe. En la fe. En la gracia. En la gracia. Bueno, vamos a entrar entonces al tema que viene. Alguien me mandó un video, y yo vi este video, lo vi, la carátula, o como le dicen ustedes, miniatura, el thumbnail. Pero, no le puse tanto caso, porque, en realidad, yo no tengo tiempo, en este video, me hacen, me hacen una crítica de que yo he salido en ciertos canales, y por dos días he salido en canales. Y esto me dice a mí que me están viendo con una lupa. Ah, ayer y ahora salí en canales católicos. Y, y ahora, ponen ya esta advertencia, y la que la vamos a poner, que la vamos a oír, ahí está Don Néstor. Si Néstor anda por ahí, y quiere aparecer, pues yo, si aparece aquí en los chat, yo lo dejo aquí, no hay problema. Pero, Pastor, yo quiero decir algo antes, que, lo que usted ha entrado a decir a esos canales, ¿no? O sea, una cosa es que usted ha estado en esos canales, pero usted ha estado hablando del tema en cuestión que está en las redes, que la tocó, y usted ha entrado a dar su opinión sobre el tema, ¿no? Y quien, o sea, usted no ha entrado a hacer unas críticas hacia, hacia la alianza. Bueno, mi opinión, como es, pero si la crítica ha sido como la alianza, a, 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 como se llama, ha tratado este tema. Sí. Eso es mi crítica. Bueno, pero ok, vamos a ir a Néstor, vamos a ir a Néstor aquí, tengo que irme a la otra página. Vamos a ir desde este, son como dos minutos y algo. Este señor, para que se note que esta no es una cuestión que nos estamos inventando en la cabeza. Así que, moderadores, si es posible que puedan presentar la, el mensaje que hizo Cyber Revolution, para yo poder destacarlo y de esa manera presentar el estilo y qué es lo que realmente está ocurriendo. Una cosa más, yo sé que en los canales han estado personas como, bueno, el señor Jovel, el señor Jovel, sé que han estado personas también como el señor Ángel García, que estuvo acá en el canal, ayer. Que he dicho eso de paso, se fue un desastre, le dijeron perro de todo y este solamente dejaba que lo, que lo insultaran. Así que, que no sé qué es Néstor, ¿por qué no aparezco en su canal yo? Y le dijeron, le dijeron que le iban a sacar a patadas como un perro. A mí eso, a mí eso sí me pareció muy, muy mal hecho. Si yo aparezco en el canal, ese mismo personaje a mí me odia porque soy judío. Y ese mismo canal, en ese mismo canal, donde Néstor, han dicho peste de judíos, han dicho peste de los judíos y Néstor se calla. Entonces, es un lugar, es un lugar bueno que yo vaya donde el canal de Néstor, al menos en los otros canales que él ahorita está criticando, que yo estoy apareciendo, ahí no me tratan a mí mal. En el canal de Néstor y el amigo de Néstor, ahí hasta dicen que Hitler no terminó su trabajo para la gente conmigo. Pero él nunca ha dicho nada en contra de eso, él nunca se ha pronunciado de que hay que, hay que, hay que, ¿cómo se llama? No sé, yo no sé nada, no sé nada, José, no sé nada de eso. Ok, vamos a seguir oyendo, pero ya oyeron que me mencionó, ya vámonos de vuelta un poquito atrás para que puedan oír y ustedes puedan apreciar mejor. Presentar el mensaje que hizo Cyber Revolution para yo poder destacarlo y de esa manera presentar el estilo y qué es lo que realmente está ocurriendo. Una cosa más, yo sé que en los canales han estado personas como, bueno, el señor Jobel, el señor Jobel, sé que hayan estado personas también como el señor Ángel García, que estuvo acá en el canal ayer, también personas como, bueno, como el mismo Adolfo, bueno, Adolfo Einstein sobre todo. Sé que ellos han estado en los canales católicos romanos como el de Sacrosal, debo decir que son los más bajos que puede llegar alguien, porque. ¿Cómo él puede decir que es lo más bajo que yo puedo llegar? Yo puedo ir donde yo quiera, yo puedo ir donde me pegue la gana. No es, Néstor no me va a decir quién, a dónde y con quién me voy a estar juntando. Y si él considera que el canal de Sacrosanto es lo más bajo, pues Sacrosanto tiene un estilo que no le gusta a Néstor porque le está tirando a Néstor. Pero a mí no me está tirando, a mí no me está tirando a esa es la cosa. Sí, pero, pero él siente que al usted ir a esos canales solamente por estar allí, usted no se comporta como un protestante. Usted no está como aliado al pensamiento de ellos, o sea, no está como en la causa. Es que ellos no son nada para mí. Ellos no son nada, ellos son solo son una bolita de loquitos que están haciendo. Ahorita acabo de poner. Acabo de poner en mi Facebook una foto de una alianza que también existió antes. Donde estaba Santiago Alarcón como protestante. Y yo a esa alianza también le dije que no servía para nada. Yo a esa alianza también dije que no servía. Y ahorita la vamos a ver, lo voy a poner en mi Facebook. Lo voy a poner en mi Facebook para que la gente vea. Yo también dije, eso es una farsa, dije yo. Bueno, aquí están también los falsos doctorados de Aldousine. Ahorita me puse eso. Ah, me cambié de que me cae mal a mí el Facebook a veces. Ok, aquí está, hoy sí. Ok, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí, vamos a ir aquí. Tengo que irme aquí, Luis Jovel. Ok. Vamos a ver aquí, bueno, vamos a ver desde el principio mi página. Y vamos a ver por qué Néstor se enoja tanto. Echere screen de Tony Facebook. Esta es la carátula o la miniatura, como le dicen ustedes, de lo que le puse a mi video. Ahí está. Yo soy solito porque a mí, yo no trabajo con nada ni con nadie. Yo soy solo. Siempre he sido solo. Y ahí está la alianza evangélica. Que muchos de ellos están en contra de mí. Bueno, yo estoy solo. Que se vengan todos, si quieren. Ahí yo estoy criticando a Will por su hipocresía, porque luego culpan a los católicos por decir que la Virgen era católica. Era judía, señores. La Virgen era protestante, dice Will. Aquí dice, la pastora más sexy del mundo. Edgar, ¿cómo vas viendo conejitas? Porque vamos a ver que también a estos les gusta ver estos videos. Aquí está Will de vuelta. Max, si puede profetizar, el resto son falsos. La hipocresía, por Dios. Fuerte advertencia de John MacArthur. Podríamos ser la generación del luvio. Bueno, él sí lo puede decir, pero si lo dice al Ducín, otra persona, no, le hace un video falso profeta. Pero Max sí lo puede decir. Aquí están los, ¿cómo se llama? Los doctorados chantas de Mac. Uno, aquí está el otro. Ahí está todo, todo está ahí. Otro pastor quiere bloquear su página. Entre ellas se pelean. Aquí está este recibo. James Santiago contra este. Aquí cuando le pagaron 50 mil dólares, supuestamente, él dijo que no, pero después todo mejoró. Aquí están todos mis enemigos declarados. Aquí están todos ellos ahí queriendo. Aquí está. Conference Assemble. Esto fue, no me acuerdo, mucho antes atrás. Mucho antes atrás. No, yo no, yo no creo que voy a volver a eso porque eso fue. Para mí fue una trampa. Quizás no fue intencionada, pero a mí me invitó Jonathan Ramos y le me escribió porque yo le escribí. Jonathan, ¿cómo estás? Te sentís mal? Porque estaban diciendo. Ok, después me escribió él. Mira, salgamos y todo eso. Y cuando y cuando ya estamos en el aire, voy a traer a un amigo mío y era Néstor y ahí me agarraron y yo ya era noche mejor me fui, pero no, no creo, no creo porque no me gustó esa movida de aquel, pero fin cada quien. Entonces esa esa alianza que ustedes ven ahí, que pueden apreciar y lo voy a poner más, más, más grande ahí. Lo siento, Juan, que no, ya nos vemos. Y a mí me gusta. Crees que soy tu gato, dice ese gato ahí, así que. ¿Quiénes están allí, Pastor? ¿Quiénes están allí? Que no alcanzo a ver bien la imagen. ¿Quiénes están allí? Bueno, es Fran Turek. Fran Turek. Ah, ya. Ahí está, ahí está Dante Urbina. Ahí está Larcón. Aquí está Valdés. Aquí está, ¿cómo se llama? Jorge Gil. Aquí está, estos tres ya no me acuerdo el nombre de ellos. Y este señor también, no me acuerdo el nombre. Pero, ¿cómo se llama? Cuando pasó todo esto, yo les dije, eso no sirve. Yo se los dije. Y claro, yo era el malo. Yo era el malo siempre. Ah, ¿qué te crees tú? Todos ellos son, todos ellos son, ¿cómo se llama? Y sí, y aquí teologizando, Abiazer ha criticado a Turek. Porque Turek, él tiene un doctorado del Saturn Evangelical Seminary, un doctorado de ministerio, en apologética. Y dice cosas tontas. Y Abiazer lo ha descubierto. Yo lo he querido decir, pero es que yo no puedo tener a toda la gente contra mí. Y el problema es este, de que este hombre tiene un máster en Business Administration. ¿Cómo se diría eso? Administración de presas, ¿va? Una maestría de administración de presas. Y de ahí se tiró a estudiar, a tener su doctorado de apologética. Eso, el Saturn Evangelical Seminary no está acreditado por el Association of Teological Schools. O sea, que ellos pueden hacer lo que les pegue la gana. Y lo que pasa es esto. De que cuando, y vean, yo recomiendo que vean el canal Abiazer. Pone tu canal ahí para que vean, o poner el link de, ahí en los comentarios, el link de tu video. Hizo un excelente video. Excelente video Abiazer. Donde Frank Turek habla cosas que no sabe. Habla cosas que supone. Bueno, en fin. Esta era la primera alianza que hizo, que existió. Y ya no está. Y ya no está. Y yo dije que no servía. Y yo era el malo. Yo era el celoso. Estás celoso porque no te han dejado estar ahí. Y yo le digo, ¿yo qué voy a estar ahí con ellos? Hay unos que ahí creen que, ¿cómo se llama? Tienen unas ideas también raras. Yo no iba a estar ahí. Dice, dice totalmente, estoy hace mucho tiempo en un grupo de la Biblia Libre y en mi vida había visto tanto sectarismo en un grupo supuestamente reformado. Entonces yo no quería estar ahí. ¿Por qué siempre dicen que yo tengo celo? Yo estoy alegre trabajando en el freezer, pensando yo solo o riéndome en estos días, oyendo todo este canal católico o riéndome. La gente también dijo, what are you laughing? Porque me estaba riendo a carcajadas por las cosas que decían cuando Sacrosanto empezó a hacer la macarena de la alianza. Eso fue, pero tremendo. Pero en fin, esta fue la primera alianza. Y todos diciéndome, tú estás celoso, joven, porque tú no te ponen ahí. Y yo, ¿qué quiero yo meterme con esta gente? El único que sí, yo respetaba bastante, o respeto a este señor, aquí el señor, el gringo. De ahí, los demás, bueno, que está bueno ahí, que vivan sus fantasías. Pero los demás son cristianos, ¿no? En cambio de la alianza. Todos son cristianos, todos son cristianos, tanto católicos como evangélicos, o cuando, como decía Santiago, él no sabía qué creía en esos tiempos. Él no estaba seguro, dice, pero andaba dando conferencias de apologética. Bueno, después, yo con Santiago estoy bien, pero la realidad es la realidad. Sí, cobrando con Jorge Gil, ¿no? Eso nunca se ha dicho, ¿no? Cobrando con Jorge Gil. Exacto, exacto, y dando cosas. Bueno, en fin, ahí está. Esa fue la primera alianza. La primera alianza de que a mí me criticaron, de que yo tenía celos, que yo estaba, que estaba enojado porque a mí no me incluyen. Pues yo no pido que me metan en sus cochinadas. Yo no les pido, yo estoy alegre y contento aquí. Entonces, me acuerdo cuando Carlos Veloz me dijo, ¿tú aceptarías que tu hermano Néstor te inviten a la alianza? Yo le dije, no, no, nunca, porque ahí hay nestorianos. Y cuando yo decía eso, no decían nada. Ahora había Néstor en el canal de Yadira con el otro señor, y estaban todos juntos, y entra el nestoriano por excelencia, entra el neccionado por excelencia, Gutiérrez. Hermano, bienvenido, hermano. Bueno, y si vos sos teólogo, tenés que apuntar el error. Pero no, le da la bienvenida a Néstorio encarnado el día de hoy. Mientras que la Biblia dice que con esos personajes no hay ni comer, podemos. Y si nos visitan, tenemos que, ¿cómo se llama? Que cerrarle la, 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 ¿cómo se llama? Tenemos que darle la, no tenemos que ni dejarlos entrar. No, no, es que. Ahora, Américo Campos, decime, ¿en qué terminó esa alianza? La primera que mostré. Imití juicio, ¿y a dónde está esa alianza ahora? Decime. Entonces, alguien dijo una vez, que da miedo cuando yo digo cosas, porque, porque, porque se, porque se hacen realidad. Y no porque yo soy profeta ni hijo profeta. Ya estoy viejo. Yo crecí en el Evangelio. Yo estoy en esto desde que me acuerdo. Y yo sé cómo son la gente. Yo dije, estos son puros egos. Y cabal, por último, todo pasó, pasó todo, 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 todo el debacle con, con Santiago. Todos quedaron mal. Eh, ni modo. Pero viene, ¿cómo se llama don Néstor? Néstor, y se enoja. Y se enoja porque yo salgo en canales que a él no le gustan. Bueno, Néstor, vos salís en canales que a mí no me gustan, pero yo no voy a poner a decir, ey, Néstor, no puedes ir aquí, no puedes ir allá. O sea, a mí no, a mí no, a mí me importa un blé donde vas. Porque vos sos, vos sos libre. Y sos libre, si sos más libre que yo, porque yo estoy casado. Vos sos más libre aún. Vos no tenés a nadie que te diga después, ¿por qué te voy a meter ahí? ¿Verdad? Entonces, sigamos oyendo a don Néstor. Pues entonces, ya, ya, ya dejé bien claro. Yo no, no, esta gente piensa que yo tengo algo específicamente contra esta alianza. No, yo tengo, yo estoy en contra de las alianzas donde yo veo de que hay gente dudosa. Y que los que saben, se cierran la boquita por quedar bien. Yo, por eso, yo admiro a Carvajal, a Juan Carvajal. Porque él, una vez que vio todo lo que yo decía, salió disparado de la mentada alianza. Y es que es que la alianza en sí es una alianza anticatólica. Y ese es mi problema con la alianza, porque yo considero que los católicos son cristianos. Que pero esta alianza está fundada en el hecho de que hay que combatir al catolicismo. Y ellos consideran prácticamente que parece ser, o sea, pareciera ser porque es una alianza anticatólica. Que pensaran que el catolicismo es algo que tiene que ser destruido. Y así lo ven en sus videos. Entonces, por lo menos lo que hay yo en Néstor es que, y es el mismo argumento que tienen los dos de izquierda. O sea, si vos sos de la comunidad abecedario, vos tenés que votar por la izquierda. Si vos sos pobre, vos tenés que votar por la izquierda. Entonces, yo lo veo a él allí con ese argumento de que si usted es protestante, entonces usted no puede estar con los católicos, ni puede compartir con ellos, porque el protestantismo está como, la base del protestantismo es destruir a la iglesia católica. O sea, yo siento que esa es como la manera de pensar, porque así piensan sus seguidores, ¿no? Y yo creo que la alianza, en ese sentido, ha fracasado. Primero porque se han unido en tergiversar ciertos términos. O sea, porque esto viene desde atrás, ¿no? Viene desde unos meses atrás. Sí, porque aún en Noel, ¿cómo es que los fluteranos no son reformados? Son católicos. Y que ser reformados es esto y esto y yo del otro. Y después, por eso yo subí de vuelta videos que hice hace años, no de mi autoría, sino que leyendo artículos de personas expertas mundialmente del tema. Y en Noel quedó de vuelta demostrado que su doctorado en ministerio es para que trabaje en iglesia, no para que haga teología. Y en Noel es una parte, porque antes fue que eran reformados. Entonces, ¿qué es reformado? Entonces, ellos empezaron a deformar el término. Entonces, cualquier persona que dijera que tenía una confesión, era reformado. Inclusive, estuvo aquí Cristian Izquierdo en su canal diciendo que él era reformado porque él venía de la reforma protestante. Entonces, el doctor en Noel es una parte también de esta deformación del término. Y entonces, son sus seguidores ahora los que lo atacaron durante ese momento que la alianza determinó que ser reformado es esto. Y entonces, cualquier persona que estuviera en contra de lo que ellos habían determinado lo que significaba ser reformado, merecía ser callado en redes. Y yo me acuerdo que, pues, acá a ratos llegaban personas a su canal diciendo Ah, es que usted no sabe lo que es ser reformado. Es que yo soy reformado. Y gente que no es reformada. Entonces, tocó que usted sacó los videos. Mire, esto es lo que significa ser reformado. Y por eso lo he hecho de decir esto es lo que significa ser reformado, no lo que dice la alianza. Entonces, usted es un enemigo de la alianza. Yo soy un enemigo de la alianza. Declarado a muerte para muchos de ellos. Más que también he condenado las prácticas que ellos han hecho en vivo con respecto a echar las cartas. Sí. Mire, pero una cosa le voy a conceder al que echó las cartas. Melanchthon, el que era segundo de Lutero en Wittenberg, le gustaba el horóscopo. Y Lutero lo criticaba y lo regañaba por eso. Así que, si lo he reformado, bueno, pero era luterano. Así que, según Enuel, no era reformado. Entonces, digo, puedo decir una cosa, pero el otro lo va a tirar. Y como es el doctor Enuel, yo me tengo que someter a las tonterías que dice el hombre. No, hombre. Así no trabaja la cosa. Y lo otro, después de lo de reformado, llegó la NPP. Entonces, entonces, no, que los católicos, usted salió a decir. Y todos hicieron expertos del NPP, a pesar de que yo vengo desde el 2002, traduciendo, he traducido los artículos exactos. Y este sábado vamos a hablar de otro artículo basado aquí en Australia, Juan. Vamos a hablar de otro de los artículos de 1877 que dieron de E.P. Sawyers. Oh, no, no. De E.P. Sawyers, no. De N.T. Wright. E.P. Sanders es E.P. Sanders. Pobrecito, que Dios lo tenga en gloria. Pero, ¿cómo se llama? Pero no de E.P. Sawyers, ¿ok? No de E.P. Sawyers. Pero, pero yo quería decir algo respecto a eso. O sea, primero, la alianza determinó que era reformado. Y segundo, se volvieron todos expertos en determinar que la NPP era liberal y era una herejía. Entonces, la alianza vuelve y se une en decirle a sus seguidores, porque cuando yo a veces me meto en esos videos, yo veo que son 5.000 vistas, 14.000 vistas, vistas, pero yo pienso 14.000 sillas. Yo a veces pienso 14.000 personas, 6.000 personas. Entonces, a mí me empieza a dar como algo. Y yo digo, pero esta gente está diciendo que la NPP es una herejía, que no le dan a N.T. Wright, a no ser que ellos se los expliquen. Sí, ellos son el magisterio. Ellos quieren hacer el nuevo magisterio. Entonces, la alianza determinó. Yo lo rechazo eso. Yo soy bautista. Yo creo en la competencia de mi conciencia, de mi alma. Así que yo rechazo eso. Entonces, la NPP es esa herejía. Entonces, todo aquel que ahorita esté en contra de lo que la alianza dice acerca de la NPP, entonces es un enemigo de la alianza. Es alguien que se tiene que callar. Es alguien que merece ser. Porque yo, usted, pastor, o sea, muchas personas que están aquí, que no saben, que usted constantemente tiene que eliminar mensajes, mensajes en Facebook de gente que le escribe, de gente que le escribe mensajes horribles. Yo te he mostrado, yo te he mostrado. Así que hasta la muerte me desean esta gente. Y bueno, más que todos los seguidores de Will Graven, porque eso es lo que él... Ah, si Néstor vende sus cursos de NPP. Sí. Yo se los doy gratis. No, y ahí están. Y vuelve y ponga, o sea, ahí está el artículo de Dan, el artículo de... ¿Cómo es que es? Stendhal. 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 Ahora va a estar el de Wright. Ya puse el manual del debate entre Piper y Wright. Ahí también en Academia, ahí también en mi canal de Academia está también otra cosa que también voy a hablar pequeño de eso, ¿verdad? Pero, y voy a seguir haciendo, voy a poner otro que es todo la historia de, bueno, de unas 26 páginas, la vamos a leer en tres partes de todo eso. Miren, si ustedes quieren oír y gratis las cosas como son, apúntense a este canal. Pero si a ustedes les gusta gastar el dinero en lo que no es pan, vayan donde Néstor. Vayan donde Néstor. No hay problema. Vayan donde Néstor. Y como Néstor me tira del académico, vamos a ver si el académico, quién es académico y quién no es académico. Eso es todo. Ok. Hágale, póngale Play Passer. Vamos aquí. Sí, creo que soy, que yo sin título formal de Piper le doy un baile de eso. Una macarena. NPP, ra, dice Sacrosanto. Bueno, sigamos con esto porque aquí vienen las palabras ya más fuertes de Néstor para conmigo. Y Néstor, si estás ahí, o si le dicen a Néstor que está ahí, que venga, yo pongo ahí y que entre. Porque el nivel de Sacrosanto es un nivel de rastreo. Bueno, es que es lo mismo en tu canal, Néstor, lo mismo en tu alianza. Tu gente que tenés ahí, no hace falta ni mencionar los nombres. O sea, plajean, plajean, se inventan cosas, se inventan historias. Y después uno tiene que decir, bueno, Lutero no dijo eso. Como dicen, eso no lo dijo X persona, se llama un canal. Tenemos que decir, eso no es así, eso no es así. Aquel no ha leído bien, no ha pensado bien la repercusión de lo que está diciendo. Eso es lo que te enoja. Y ponen apodos, ¿no? Porque ponen apodos. Y cómo me decís, Néstor, vos me decís el canguro. No, pero el amigo, el innombrable, o sea, cómo llamaba a José Plasencia, cómo llamaba a Santiago Alarcón, cómo hacen memes. Eso es lo que hace Trump. Eso es la misma estrategia de Trump. Es la estrategia del mundo. Es la misma estrategia de los Clinton. La misma estrategia de Obama, de la izquierda en Estados Unidos. No Mr. Trump. Pero Trump es el que lo hace mejor. Eso sí. Dice en Europa, no sé, ya no existe, ya no existe. Por eso, cuando Hitchin y Dokken llegaron a Estados Unidos con su ateísmo, tuvieron que cambiar su estilo polémico. Pero ¿sabía lo que acaba de decir Dokens? Dokens acaba de declarar cristiano, pero cristiano cultural, porque no quiere que los musulmanos se metan en, ¿cómo se llama? En el Reino Unido. No, los musulmanes ya están en el Reino Unido. No, pero, 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 Dokken, ¿no has visto la noticia vos? No, pero, pero yo he visto que allá hay barrios musulmanes. Bueno, y vos alguna vez, y vos alguna vez te has ido a meter allá a Preston, aquí en Melbourne? A Balaclava, el barrio judío. No, no, sí, bueno, yo voy ahí. Ahí voy, me acuerdo que una vez que me llevé a mi suegra para que conociera. Ay, aquí hay puros judíos como tú, me dice todo. Bueno, si usted también, hágase judíales. No, yo no iba a Preston. No, Preston, Bromedos, todo eso es Melburistán. Ay, claro, pues. En Sunshine, en Sunshine, donde van a hacer el nuevo Costco. ¿Te acuerdas que están diciendo todos que van a hacer el Costco en Sunshine? A la par está la mezquita más grande de Melbourne, de aquí, de Victoria, parece. Ahí, ahí está la mezquita más grande. Y yo vivía en Sunshine antes, y ahí voy a ir al Costco, porque me queda más cerca, porque el otro lo van a cerrar. Entonces, aquí hay bastante también gente. Hay Catumba, allá en Sydney, allá en Sydney, en Catumba. A la hora, todos se hincan y empiezan. Vos no, tenés que vivir más acá, dejá a Petro que haga su buen trabajo allá en Colombia. Sí, no, no, no. No, 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 dice. Bueno, aquí me dicen, dicen que Jubel tiene vida como si la alianza fuera lo mejor del mundo. Por eso. Ey, yo he estudiado con Michael Baird, por favor. Yo he estudiado con la nata de la nata. Y me voy a poner yo celoso de que estos personajes que son egresados de seminarios que no están reconocidos ni acreditados. Yo les voy a tener celo. Por Dios, voy a, yo que gasto 12 mil dólares al año para sacar un degree. Y son tres, cuatro años y yo me voy a morir de celo porque alguien que no, que no está egresado. Disculpame, Néstor, pero no está egresado de una cosa acreditada. Yo me voy a poner celoso de vos. En qué cabeza cabe eso? No, y no solo eso, o sea, celoso de que si, si, si miren lo que están haciendo. O sea, es que yo ya veo que esto ya es un problema. O sea, yo ya veo que esta alianza está generando un problema en redes porque están enseñando la apologética a niños en la fe y una apologética en contra del catolicismo y y en contra de. O sea, miren, personas que dicen que reformado es esto, personas que dice que la NPP se hereje. Y ahora personas que tratan de han hecho como 20 mil videos acerca de la teotocos para para decirle a su pueblo que ellos pueden ignorar el término para no y y y justificarlo de 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 negar el término y no no hacerlo sentir hereje, no? Y y este es el este es el otro el otro punto, no? Primero lo de reformados, segundo NPP y ahora va tercero la teotocos que han. Y entonces yo digo, bueno, o sea, porque el Will Graham en 30 minutos lo explicó re bien, no? Usted usted puso el video, no? Y esta gente ha hecho 20 mil videos y y por lo menos la conclusión de una persona que yo estuve debatiendo en redes, porque yo veo que en Facebook esto es esto se ha convertido en un problema. Me decía de que no, que yo creo en la teotocos solamente por cristología. Solamente por eso, porque es un dogma mariano y y está ya descontinuado. Entonces yo es como decir, no, yo creo en la en la resurrección de Jesús y que él murió por mis pecados, por soteriología. Entonces, o sea, yo veo que que yo digo, bueno, esta gente, por qué no le enseñan María Madre de Dios? En la naturaleza, si se niega el término, la manera de justificar el negar el término si o si te lleva a decir una burrada, pero pero ya veo un problema allí, porque estas personas no, si no crees en esto, entonces eso es católico. Entonces, entonces es un problema, es decir, personas como ahora Néstor, que para mí Néstor Díaz es el rey garrotero protestante. Es decir, o sea, para mí Néstor Díaz es el rey garrotero protestante. Me disculpa, Néstor, pero pero es así. O sea, no hay ningún otro que se haya erigido ahí como la cabeza y él parece ser la cabeza. Y ha dedicado su canal a hacer hacer garroterismo puro y duro contra el catolicismo y no lo quiere admitir. O sea, los garroteros son otros. O sea, los garroteros son los demás. Él no. Y tiene a su alfil, al innombrable, su alfil. Que 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 también se ha encargado de alimentar a su pueblo, que lo que lo tienen. A veces yo miro un video 14 mil, 13 mil, 13 mil views. Y y personas que que odian el catolicismo y que lo quieren ver destruido. Entonces, ah, por lo menos uno me decía, no, es que Santiago Larcón todos los días hace un video destruyendo el protestantismo. Entonces, gracias a Dios, está Pacheco. Gracias a Dios, porque Pacheco hace un video destruyendo el catolicismo. Y lo que dice Pacheco, eso es. Y si alguien lo refuta, está refutando al protestantismo. Entonces, no. O sea, él tiene que tener la razón. Y yo he visto que están generando eso, un tipo de cristiano de redes sociales que está aprendiendo apologética cuando todavía son niños en ciertos temas. y y una apologética en contra del catolicismo, que para mí, o sea, no, no va. Entonces. Entonces. Vale, pasó. Hay que dejar que termine, pero quiero, quiero que si se me olvida que me recuerden que diga cuál es la mejor, cuál es el mejor, la mejor facultad ahorita en el mundo y ahora está en español para que estudien apologética. No me vayan a decir, si no lo digo, recuérdeme para que vayan a ir y van a ver la diferencia, la diferencia, la mejor facultad que sea dentro del protestantismo sobre la apologética y la diferencia que tienen estos personajes. Pero bueno, oye, sigamos. De hecho, les voy a decir algo. Nosotros estamos programando ya un video live. No es un video live, perdón. Es un video con producción que va a salir, si Dios lo permite, en esta semana final de esta semana. Posiblemente. Capaz que incluyen lo que hemos dicho ahorita, pero bueno. Lo publiquemos para el sábado por primera vez. Bueno, lo he hecho otras veces, pero vamos a ver el changarrito el sábado para presentar ese video, que es un video explicación definitiva de mi parte, de tocante al diagnóstico que le tengo a la apologética garrotera del catolicismo romano. Y está dividida y segmentada en niveles. Y debo decir que el nivel de Sacrosanto es el peor de todos. Dice, aquí dice David Mora. Luis Joel ha sido terrible su actitud. Se cuelga de nombres de quienes critican. Yo no me cuelgo de nadie. Esa es la forma de pensar de ustedes. Yo tengo en esto desde qué tiempos. Pero bueno. Es el rastrero, es la basura, es la materia fecal. Ya, ok. Ok. Es materia fecal. ¿Qué si consideran la alianza de la materia fecal protestante? Muchos la consideran así. Yo no he llegado hasta ese punto. Pero mucha gente me dice que es lo peor que ha salido en los últimos años. Entonces, cada quien va a juzgar conforme lo ve. Y que estos hombres, estos académicos. Ahora, aquí, aquí viene la cosa. Seamos sinceros. Y yo igual, y no lo voy a mostrar porque aquí hay como se llama, hay mucha información tuya, Néstor. Pero sí te voy a leer algo. Te lo voy a leer para que veas. Cédula de Entidad y Electoral. 031-0481. Hasta ahí lo voy a dejar. Así que estoy leyendo algo tuyo. Tuyo. Docencia teológica, FDL, que vos mismo la fundaste. Ahí. Mins. El máster de teología, ¿dónde lo sacaste? En SRL. En un seminario no acreditado que nadie lo admite en Latinoamérica. Las universidades acreditadas y reconocidas por el Estado Federal, ninguno te admite ese máster. Llegas a Estados Unidos, te lo van a admitir quizás uno de esos como el Mins, por ejemplo. Que está solamente acreditado por el Estado de Florida o por el Estado donde esté ese seminario. Pero si te van a dar un ATS, un American Association of Theological Schools, no te lo admiten tu máster. Así que si vamos a hablar de académicos, vamos a ver si lo tuyo es académico. Y yo sé que no es académico. Vas a empezar a decir, no, que es académico, igual como Enuel. Y Enuel, a pesar de que mostré que su propia universidad decía que él tiene un doctorado en ministerio, que es diferente al Ph.D., al Ph.D., y vos venís y querés hablarme a mí de académico con un máster del SRL. Por favor, Néstor, no hagas el ridículo en público. Por eso te hice un vediguito hace unas cuantas horas. Te metes conmigo. Esta información yo la tengo desde ya que ratos, meses atrás, años quizás atrás. Y yo no, me la mandaron, mira hermano, descubra Néstor. No, 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 si Néstor no se lo merece. Néstor no es mala onda. Néstor aún no ha llegado a eso. Pero mira lo que estás diciendo aquí. Mira lo que estás diciendo aquí. Y de vuelta te voy a poner. De vuelta te voy a poner. Porque vos solito andás buscando este pleito. Vos solito andás buscando este pleito. Fíjate cómo quedó tu yunta de Nuel. Y ahora, mira, mira ahora vos cómo vas a quedar también. Y debo decir que el nivel de Sacrosántum es el peor de todos. Es el rastrero, es la basura, es la materia fecal. Guau, miren, estás igual como Gutiérrez, que salen 31 herejías en cuántos segundos. Y vos también puedes hacer eso. Decir la mala palabrota no se la ves mejor. Pero bueno. Y que estos hombres, estos académicos de alto estilo. Sí, sí. Nosotros sí pagamos el precio. Y no solamente en esto, mira. Sino que pagamos el precio estudiando. Y en mi caso, gracias a Dios, gloria a Dios, he estado con lo mejor de lo mejor. Ellos me han enseñado a mí. Pero vos no. Vos estás en un lugar donde tus exámenes son láminas. Ah, vayas láminas. No te sientan tres horas. No te sientas. No, porque yo sé, pues a mí me han contado cómo es ahí. No te sientan tres horas con un papel y un lápiz. Ok. Y te ponen una fotocopia a este pedazo del Nuevo Testamento. Con el aparato crítico, traducirlo, hacer la crítica textual y explicar en qué siglo es esto y esto y esto y esto. Eso vos no lo has hecho. ¿Y sabes por qué? Yo lo sé. Porque ahora el tipo este de uno que estaba en una, en una, cómo se llama, en un, estaba diciendo nombre de Dios con las consonantes en hebreo. Y vos dijiste, ah, ¿y qué eso qué es? Con eso, con eso, con eso me abriste uno así en tu mente que ni sabes ni cómo se pronuncian las consonantes en hebreo. Ey, yo no me he especializado en hebreo. Yo tengo un hebreo bien elemental. Pero al menos yo me acuerdo. Ale, Bet, Gimel, Dale, He, Bab, Sian, Learning Hebrew, Alphabet y Cicerdan, Flying. Bueno, y ahí sigue lo demás. Al menos me acuerdo de mi abecedario. Y cuando oigo las letras yo sé lo que es. Pero vos, ah, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué están diciendo? Y el otro, apantallándoles a ustedes también porque está diciendo también barrabasadas acerca del lenguaje. Y vos te acordás, estás hablando de Manuel y toda esa cosa. En fin. Si vamos a hablar de académicos, ponete vos ahí. Aquí está Rey Pastor, yo no sé quién es. Vamos a ver. Estos son los académicos. Antes de dejarte Rey Pastor, solo quiero ver aquí que de puro gusto para andar chismeando de la alianza, se está corrompiendo, los están pudriendo por dentro. Bueno, ok. Y tú, y tienen a Jonathan Ramos diciéndole cada tanto el mejor teólogo de Latinoamérica. Jonathan es filósofo. Él no es teólogo. Él no sale. Él no sabe. Si quieren tomar el canal de Sacrosantum, usted joven está en la mira. Sí, yo sé. Yo sé que estoy en la mira de ellos. Yo sé que estoy en la mira de ellos. Dice, me da un tag. Dice que Ramos dice eso. Bendición. Bueno, ok. Vamos a. Vamos aquí. Rey Pastor. Vamos a terminar. Porque esto ya terminó. Ya casi termina. Estén ingresando en canales como se muestra que su odio hacia el Evangelio. Ah, yo odio el Evangelio. Ahora yo odio el Evangelio. Decime, decime Néstorcito, ¿cuándo te han echado a vos de una iglesia porque vos te paraste y te fuiste en contra del LBGT? ¿Cuándo? ¿Cuándo te han echado a vos? Nunca, ¿verdad? Porque vos estás solterito, viviendo bien tranquilito. No te preocupa que quién va a comer y cómo van a vivir tus hijos. Yo sí. Y yo me le puse. Y como lo he dicho en mis otros videos, me hicieron, firma aquí. Y no vas a perder tu casa y no vas a perder tu ingreso. Y dije, no. Cristo es mi proveedor. Y Cristo proveyó. Y venís vos que te crees el mártir. Y venís a decir, ay, que odian el Evangelio. Yo odio el Evangelio, según vos. Dios, imagínate, imagínate que adulado estás, Néstor. Estás bien mal. Bueno, sigamos. Tu odio hacia el Evangelio es tal que prefieren codiarse con la materia. Imagínate. O sea, yo odio el Evangelio. Yo odio el Evangelio. Entonces, eso me hace enemigo tuyo. Porque tu versión de Evangelio es odiar otra. Vos te nos has que odies lo que vos haces, pero vos querés odiar a otra gente. Bueno, ¿en qué quedamos, po? Escal de la apologética. Ellos no son apologetas. Aún aquel, como se llama, un sacrosanto dice. Ellos no son apologetas. Yo no. Yo le he dicho aún a Betty Valenzuela. Yo no lo reconozco. Igual como yo no reconozco a ustedes de apologetas porque ninguno de ustedes está egresado de una facultad donde sacaron apología. Ninguno de ustedes. Ustedes apologética es responderle a los católicos. Pero ustedes no saben. Y ahorita voy a decir el nombre. Bayola. Talbot School of Theology de la Universidad de Bayola. Esa es la mejor facultad ahorita. Si ustedes quieren aprender apologética. Seria y acreditada. No estos payasos. Estos son payasos. Vayan ustedes a Bayola. Y después cuando ya hablo un poco, Juan. Cuando ya esté, voy a dar el link donde Dominic Hernández, que yo lo he entrevistado. Él es el líder de la facultad de habla hispana y él es experto en el Antiguo Testamento. Experto. No que se fue a la SRL. No que ha salido de un seminario que nadie nunca ha oído. Que el CEP ahí en México ni lo reconoce. No que ha hecho cursitos por aquí o por allá. No. Una persona que se fue allá a Israel a hacer su PHD. Y otras personas también que están ahí. Si ustedes quieren aprender de verdad apologética, hermanos y hermanas. Aprendan de verdaderos académicos, no de personas que se creen académicos, que no tienen nada detrás de ellos. Solo un papel que solamente un seminario se lo va a reconocer. Y las iglesias sectarias que trabajan con el seminario. Eso. Pero claro, la buena educación cuesta dinero. Ese es el problema. Pero vamos a seguir oyendo a este hombre que dice que odio el Evangelio. En vez de pedir disculpas por haber dado una información incorrecta, como es el caso de Adolfo. Bueno, esa ya es culpa de Adolfo. Pero solo unos 10 segundos más. Lo que veo es que están intentando utilizar esto para hacer crecer sus canales. No, no, porque aquí la cosa es que vos querés la competencia. Vos querés la competencia. Vos querés, vos querés, con tu alianza querés acaparar todo. Y lo que te ha pasado es que te diste cuenta que no, que no lo puedes hacer. Eso es lo que te duele. O para que la gente le siga respetando y llamándose a rabís. Rabís. A mí no me dice nada de rabís. Un tipo me dijo rabí, yo le digo yo no soy rabí. Es cierto, soy judío, pero yo no soy rabí. Yo soy pastor, simple pastor. Bueno, si ustedes quieren, quieren dirigirse hacia esa situación y embarrarse de tal manera que pierdan todo el prestigio y respeto que yo podría verles. Y a mí qué me importa tu prestigio y tu respeto. A mí no me importa. A mí me importa un bledo lo que vos pensás de mí. A dónde, Néstor? Vos dices que sos psicólogo. Si vos pensás que yo necesito tu aprobación y respeto y que. Ay, Néstor dijo que no me respeto. Ay, voy a llorar. No, déjate de onda, Néstor. Estás, estás viviendo una mentira, Néstor. Estás viviendo una fantasía y la fantasía es que tu alianza es la mejor alianza que hay sobre la faz de la Tierra. Que son los mejores apologéticos que están sobre la faz de la Tierra. Vos necesitas ayuda ahorita, porque si estás pensando eso, y ya lo voy a dejar a todos aquí. Ya, ya, espérate. Tenidos como académicos, háganlo. Pero, si ustedes. Ajá, oiga, oiga, oiga el dedo, el dedo acusador. Ahí está ya advirtiendo el pobrecito aquí. Y ógame bien. Óigame bien. Van a tratar de atacar a la alianza evangélica. Es que ustedes no son alianza evangélica. Ustedes son una bola de gente que creen que tienen una alianza. Que te acordás, en octubre del año pasado, eran tres, ¿cómo se llama? Líneas en su miniatura que hacían. Y ahora han empezado a caer como moscas. Es que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para atacar tu alianza. Ustedes se comen entre ustedes. Porque no la soportan. No soportan que hayan canales que se hayan unido de tal manera que estén mostrando que el cuento del garrotero católico romano no servía. Es que vos sos igual. Vos sos el garrotero por excelencia. Ya te coronamos como el garrotero de excelencia aquí en el internet. El rey garrotero. El rey garrotero. O, 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 Néstor. Y para más fregar, tenés ese nombre, Néstor. Imagínate, ahorita no hablamos del Néstor Anímo, tenés el nombre. Porque no era cierto que no estábamos de tal manera desunidos. Y que estamos trabajando con nuestro pueblo para ilustrarlo. ¿Con cuál pueblo? Con los ignorantes que los querés tener así, que no lean esto, que no lean lo otro. Eso se llama sectarismo. Las sectas son las que te dicen que no hacer eso. Vayan a Bayola y van a aprender eso. Yo he leído los libros de Bayola. ¿Por qué es que yo le tiro a este? Y a su supuesta alianza, que solo no representa al evangélico. Si es que lo que pasa es que estás engañado y estás engañando a la gente. Bueno, señores, lo siento por ustedes, pero este trabajo seguirá produciendo. Claro, como la iglesia católica va a seguir. Te vas a morir vos, Néstor, me voy a morir yo. Y la iglesia católica va a seguir. Igual como los católicos han querido que el protestantismo desaparezca por 500 pico años. Ya vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el problema? Mucho fruto. Estamos viendo mucho fruto. Sí, yo estoy viendo mucho fruto. Ahora, ah, bienvenido, hermano. ¿Cómo se llama? Gutiérrez. Nestoriano. Estás diciendo que es herejía, que tiene que ser teótocos. Y de repente empieza. Bueno, ponete de acuerdo. Que la gente vea lo que estás haciendo de esto. Que la gente vea. Y por eso te dije. No, mejor nunca te hubieras metido conmigo. Porque si me tiras de académico, pues vos no estás al nivel académico. Vos no tenés un máster acreditado de un seminario acreditado. El papel que tenés no vale nada. Ahí está. Andaba yo con ese máster a ver si te aceptan. Vamos a ver. Hagamos la prueba. Hagamos la prueba. Así como tu compinche le hizo el desafío a García. Que si le podía mostrar la confesión de fe. Que si las naturalezas se podían transferir. Bueno, todo eso. Que mostrara. Que mostrara. Y cerraba el canal. ¿Te acordás? Y vos estabas ahí, pues. Vos estabas ahí queriendo arreglar la situación. Porque todo está cubrido. No están unidos ahí. Y el otro no pudo. Y no cerrado el canal. Y después García le hizo otra pregunta. Y tampoco pudo. Y vos decís que académicos. Ustedes hablan mejor que yo. Yo lo reconozco. Pacheco. Igualmente, Pacheco habla mucho mejor que yo. Pero como dijo Pablo. Aquí no es cosa de quién sabe. Quién habla mejor. Aquí es el que sabe. El que conoce más. Y vos no has dado la pauta. Hablas bien porque tenés. ¿Cómo es aquí la cosa? ¿Qué es lo que vos tenés? Vos tenés. Licenciado en psicología educativa. Maestría, terapia sistemática. Máster. Bueno, máster teología. Ese nos sirve. Diplomado en filosofía. Y diploma en docencia superior. Formación secular. Acreditación de locución. Vos puedes hablar. Vos puedes hablar mucho mejor que yo. Pero esto no es de bla, bla, bla. Aquí es el que sabe más. Y vos, tu máster, te lo vuelvo a repetir. No sirve. Tu máster no entra en este juego. Si vos querés hablar de erudicción. Anda. ¿Vos tenés un bachlor? Eh, eh, acreditado. Anda a estudiar el máster de la viola. Y después de tres años vas a salir un hombre nuevo. Pero como no querés. Ok. Que termine de hablar y ya hablo con ustedes. Estamos cosechando mucho fruto. Aquí quiero dar un consejo final antes de introducirlo. Porque hoy tenemos un tema buenísimo. A ustedes, católicos romanos. Ah, bueno. Eso no me va a mí ya. Ok. Aquí, ¿quién quiere hablar primero? Eh, Rey Pastor entró primero. Así que, ¿quién quiere hablar? Hola. Sí, bueno. Lo que quería comentar es un punto que, que comentó primero el hermano Juan. Que me parece fundamental. Y este es, ¿cuánta gente, cuántos cristianos están siguiendo los canales de la alianza? O sea, y sobre todo, ¿cuál es la preparación? Porque yo he notado que muchos de la alianza como Pacheco, Néstor Díaz o más, tocan profundos que no son propiamente para gente iniciada. O incluso para gente que ya lleva tiempo en el cristianismo. Pero que no se ha tomado el tiempo quizá de leer, pues, autores que son propiamente especialistas. Entonces, sí, sí me parece hasta cierto punto un poco irresponsable por parte de la alianza hablar de temas complejos y decir que únicamente lean lo que ellos dicen que está bien. Cuando lo que es el quehacer académico como tal es leer los que están con tu postura y los que están en contra. Para precisamente conocer cuáles son las objeciones a la postura de uno. Entonces, pues, sí me parece un poco preocupante en ese aspecto que quieran monopolizar no solamente al pueblo cristiano en el sentido de que ellos como alianza son la, pues, el cristianismo como tal, sino aparte monopolizar el conocimiento. Y el conocimiento de ellos que no existe. Sí, aparte, o sea, sí me parece un poco preocupante porque, como comento, que bien dijo el hermano Juan. A veces llegan a alcanzar a 10 mil personas, 15 mil personas que están viendo sus sus videos y no sabemos si esa gente son hermanos en Cristo que apenas tienen un año o dos o incluso más, pero que no se han tomado el tiempo de profundizar. O sea, y sobre todo, pues, hay que ser conscientes que los canales que se especializan en temas, en temas académicos como el tuyo, pues, es obvio que no van a tener mucha difusión debido a lo complejo de los temas. Y bueno, pues, era eso lo que quería comentar. Gracias, gracias, gracias. Que tengas buen día. Gracias. Ahora aquí, ¿cómo se llama? William. Saludos, Luis. El otro, el otro varón estaba primero que yo. Si quieres que él hable primero. No, 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 no. Ya hablo rey. Rey. Ok, primero saludo, Luis, Dios te bendiga y gracias por la oportunidad. Mira, es lamentable, a mí me da mucha tristeza, verdad, que tú tengas que llegar a esto, pero de mi forma de ver las cosas, verdad, el ego, el ego es algo que ha hecho un daño increíble. Entonces, nosotros podemos ver cómo aquí la problemática, verdad, desde mi óptica es que los egos son demasiado grandes. Entonces, me viene a la mente que cuando Carval empezó su primera cátedra, él no era doctor, pero él lo demostró. Es que nunca, nunca, nunca sacó el doctorado Carval. Carval y F. Bruce fueron tan inteligentes. Exacto, pero, pero ellos demostraron con hechos, con palabras, con conocimiento, con obras que ellos sí merecían ser doctores, aunque no tenían el título. Entonces, me parece que muchos de estos canales lo que están buscando es el reconocimiento, tienen que llamar la atención de una manera, verdad, con títulos opulentas para que entonces su público pueda entender que como ellos supuestamente tienen tantos títulos, pues eso significa que ellos tienen conocimiento, que ellos saben. Por ende, lo que ellos dicen, por ende, lo que ellos dicen, es ley, prácticamente. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Te has dado cuenta, verdad, como yo también me he dado cuenta, que la manera en la que ellos hablan, ya cuando tú escuchas cómo ellos hablan de lo académico y de la academia, tú sabes que no tienen nada académico y nada formal. Es que es tremendo, es que es tremendo, dicen, esto ya lo desecharon los académicos, y aún el propio Anuel, y saben qué? Lo que me duele más de Anuel, que Anuel es de Liberty, y Liberty, vos sabés, Liberty en inglés es respetado, a pesar de que es confesional, es respetado. Y viene Anuel a decir esas cosas, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Pero Luis, que tú puedes esperar de personas que todavía citan a Bullman como si fuese la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabes? ¿Qué podemos esperar de personas que todavía te dicen que el Nuevo Testamento es una influencia griega donde los judíos se copiaron de los griegos para escribir? Sí, ¿sabes? Tienen en la mente todavía hasta lo que se dijo de la primera búsqueda del Jesús histórico, no saben prácticamente nada de la nueva perspectiva de Pablo, entonces te cogen pinceladas y empiezan a hablar de pinceladas de algo que ellos no dominan, pero como lo están diciendo ellos, como tienen un montón de seguidores, como supuestamente tienen unos grados académicos, pues todas las personas que entran a esos canales dan por cierto lo que ellos dicen. Entonces, el problema mayor para mí, para terminar, es que ellos no te exponen a una literatura amplia. Por ejemplo, tú ves que siempre te citan a Piñero, tú ves que siempre te citan a Ariel Álvarez Valdés, siempre te citan a Picasso y siempre se quedan ahí como los más académicos. Mire, si usted no conoce a alguien más por encima de Piñero, de Picasso, usted no conoce a nadie americano, pues usted no me hable que usted es académico. No me hables de académico cuando tú no me puedes citar académicos americanos, australianos, alemanes. No me digas que tú eres académico, porque tú nada más tienes una área, tú tienes una pequeña porción de lo que se abre en la academia y no estás actualizado. Y para terminar, pregúntele a todos estos académicos, hágale esta pregunta. ¿Usted me puede definir qué es la academia? ¿Dónde yo encuentro la academia? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo busco la academia? ¿Dónde está ese ente? En el Seminario Reformado Latinoamericano, ahí está la academia. Ellos hablan de académico, académica, la academia, la academia, ok, ¿dónde está? ¿Qué journal tú lees? ¿Qué revista? ¿De dónde tú te estás dejando llevar? ¿Dónde está la academia? Entonces, tienen un discurso que todos repitan lo mismo, todos repitan lo mismo, pero no te saben explicar ni lo que ellos hablan, no lo saben explicar. Entonces, creen que porque yo estudié en el instituto tal, online, ¿sabes? Porque yo estudié un curso con Piñeiro, ya eso me hace académico. Exacto. Yo estudié un semestre o qué sé yo, 10 clases con Ariel Álvarez Valdés, ya yo soy exégeta. Hermano, ¿sabes? Vamos a ser responsables. Esto, como dice Luis, esto a uno le toma años, dinero, en libros, en pagar clases, ¿sabes? Esto no es así porque sí. Y por último, que ellos muestren las tesis de maestría. Si es que ellos son tan académicos y se... Yo estoy haciendo mi tesis este semestre inspirado en la ignorancia de Noel, de un tema que él puso en duda, que es un tema de que la introducción de Moo y Carson hablan y él como que no la pasó ahí. Entonces, estoy haciendo mi tesis proyecto, porque yo sí reconozco que es una tesis proyecto, porque no es un PHD. Pero tú hablarle de Moo y Carson es como mentarle en la madre, porque ellos no saben quiénes son ellos, ¿sabes? Pero tienen que saber, tienen que saber. Eso es otro problema. Eso es otro problema. Entonces, te hablan de teología y no saben de... Mira, hablan de Barth y no saben nada de Barth. Nunca lo han leído. Hablan de Bullman, de Bullman, hablan de ellos y no saben lo que es la... Díganle que le expliquen qué es la teología liberal. Díganle, explíquenme qué significa y qué se refiere la teología liberal. A ver si yo... O sea, de paso, tengo un video, tengo un video ahí en mi canal que explico Luis Joven, es Luis Joven liberal, porque me dicen que yo soy liberal. Entonces, yo empiezo a hablar acerca de qué es liberalismo, quién lo inventó, de dónde salió. Y lo más chistoso es que esta gente está diciendo que es liberal, Luis Joven es liberal. No. Ajá, ok. Entonces, vos haces exégesis, ¿verdad? Y vos pones el contexto. Ah, ¿sabes qué? El padre de los liberales, eso es lo que él hacía. Eso es lo que él hizo, así que yo no sé. Exacto, que empieza con Frederick Schleimacher. Exacto. Pero ellos no saben, ellos no saben eso. Eso ya, mañana voy a hablar con mi, a las 7 de la noche aquí, Juan, voy a hablar con mi supervisor de tesis, y sí, cuando yo haga la tesis le voy a dar las gracias a Anuel. Yo ya, a eso se lo he permitido a Anuel, gracias a Anuel por inspirarme a escribir esto, para que él se instruya y para que también el pueblo de Dios se instruya. Pero más que todo, Anuel, con mucho amor. Pero no lo voy a hacer como Will, que manda besos. Bueno, no, yo no hago eso. No, pero Luis, nada, te felicito, sigue hacia adelante y no, tú sabes, es bueno siempre contar con canales como los tuyos, que además de darnos, verdad, diferentes perspectivas, me gusta y siempre te lo he dicho, que haces buenas recomendaciones de libros y le pones en las personas, verdad, esa inquietud de que no se dejen llevar solamente de un autor, verdad, nosotros los que de verdad saben de academia, nunca te van a recomendar un solo autor, nunca te van a recomendar una sola área de pensamiento, un verdadero profesor, un verdadero académico te va a exponer a las diferentes corrientes que hay. Claro, por ejemplo, un verdadero profesor no les va a decir que solo lean de una casa editorial, les van a decir que lean de, si vas a leer de VNH, allá en Estados Unidos, tenés que leer también de Grutter, porque tenemos que ver el otro lado, o Bril, que los libros son carísimos, un librito de 100 páginas, son 80 dólares, todo eso, o al menos cómo se llama, y también les va a recomendar de que lean en las revistas indexadas, donde, cómo se llama, donde se estudia todo eso, si no recomiendan eso, si se, el problema con estos hermanos o estos personajes de la alianza es que ellos se proyectan como que si todo el conocimiento viene de ellos y empiezan a decir un puño en nombres, y el problema es este, de que alguien me dijo, uno que enseña en un seminario en Estados Unidos, con PHD, oyendo al innombrable sobre la historia de la iglesia, y la teología que estaba diciendo él, está bueno que la defienda, me dijo, sí, está bueno, me dice, pero cayó en muchos errores que García lo cachó ahí, lo cachó, y es cierto, porque leen para estar regurguetando lo que están leyendo, pero no están pensando lo que, cómo se llama las consecuencias que están leyendo, pero porque quieren apantallar a la gente, claro, van a apantallar a su público, que los quieren mantener dormidos, pero a las personas que hemos ya cruzado esas cosas, y decimos, bueno, ¿y este qué está diciendo? Eso es, eso es, so, nada Luis, te dejo, ¿verdad?, para darle oportunidad a los demás, te felicito, sigue hacia adelante, y cualquier cosa, estamos tus órdenes, Luis. Gracias, gracias, gracias. Yo no, Rey Pastor, aún estás ahí, te voy a sacar, porque no estás diciendo nada, a menos que quieras decir otra cosa, y Juan, Juan es el próximo, entonces. Yo quería decir algo, volviendo al video, a mí me molestó un poco cuando Néstor hace las comillas, y es que hay otra parte del video que llama materia fecal, utiliza ese adjetivo contra este muchacho, y pues el trabajo que él hace, que tiene buenos videos, ¿no?, cuando él trata de debatirle los testigos de Jehová, y a mí me molestó porque estaba hablando de los garoteros católicos, y él termina llamando basura, materia fecal, académico, o sea, en dos, y así son los videos, o sea, Néstor no era así, o sea, en un minuto, en un minuto, mire todo lo que tiró Néstor allí, tiró demasiado, y él no era así, él no era así, o sea, cuando yo conocía a Néstor, el debate que yo le vi a Néstor contra Plasencia acerca de la transubstanciación, a mí me gustó, yo creo que lo ganó Néstor, y yo dije, bien, qué bueno que llegó un teólogo a las redes sociales, porque yo tengo más afinidad, porque yo siempre es viteriano reformado, o sea, Néstor tiene también esa línea, o sea, yo tengo mucha afinidad con él, pero yo dije, bueno, ¿con su máster lo aceptaran en el PTC? No, 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 porque yo conozco gente que quiere entrar aquí con los que están con las 3 Necology of Theology, que es el que acredita PTC, les han puesto, no, le dicen, no, disculpen, vayan a hacer su licenciatura, los mandan a hacer licenciatura de vuelta, así, así de estrictos son acá, así de estrictos son acá, así que por eso, Néstor, Néstor, si vos vas, yo sé que va a ver esto, no te lo estoy diciendo de gratis, yo sé que hay gente que ha tratado de allá, que se han ingresado allá, loquitos que quieren venir para acá, aprender inglés, está bueno, ah, yo tengo un máster de edad, no, 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 no está, no, no, no está acreditado, y como alguien dijo ahí, ¿por qué es que yo, a mí cuando, ah, bueno, solo espero mi turno para hablar, ok, a mí cuando, cuando me, cuando yo estoy haciendo un máster allá en España, y la primera vez en mi vida después de, yo a los 10 años dejé de estar estudiando, estudiando en español, así que he regresado y he hecho bien, estoy bien contento como fue, y mi punto es este, de que, de que me dijeron, bueno, si estás egresado y tu, y tu, y tu, y tu título está reconocido, lo vamos a encontrar en la, en la database, si no, pues, vamos a ver qué podemos hacer, te podemos hacer una nivelación, algo así, pues, yo tengo un grado y un grado, una licenciatura y un posgrado, y, y, ¿qué pasó?, yo me acuerdo que nunca más me volvieron a molestar, y yo, y, y, pero había una fecha que tenía que mandar todo eso, yo fui a un juez de paz, después puse también ahí en mi Facebook, no sé si te fijaste, puse ahí que están, que están certificados, que son reales, pero le escribo a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, ¿cómo se llama?, ¿cómo le dicen ellos?, a mi tutora, hey, nunca me volvieron a escribir acerca de esto, ¿lo quieren o no lo quieren?, no, no, si te encontramos, no hay problema, estás certificado, certificado que vos sos, que estás egresado, que sos, ahora, Néstor, hace eso con vos, hagamos eso, hagamos esas pequeñas pruebas, y así hablamos entre académico y académico, pero mientras no oiga eso, discúlpame, amigo, no estás en esta línea, no estás, no estás a este nivel, y yo no lo estoy diciendo con mala, en mala onda, yo veo que tenés, ¿qué tenés?, devuélvatelo, vuelvo a repetir, tenés una licenciatura en psicología educativa, tenés una maestría en terapia sistémica, no sé qué será eso, pero tenés un diploma en filosofía, bueno, de la UNEP tenés diploma en docencia superior, por eso es que podés, a mí me gusta cuando decís primero, segundo, tercero, vos podés decir esa cosa, tenés una acreditación en capellanía, acreditación en locución, por eso es que podés hablar de, has enseñado ciencia universitaria, pones ahí, o no sé qué enseñaste, pero en todo eso está bien, pero en teología, no, Néstor, no, Néstor, ok, Juan. No, no, yo quería decir que Néstor no era así, cuando yo vi el debate con Plasencia, a mí me gustó y yo lo seguía, pero, o sea, yo siento que tanto Enuel como él, vieron que habían otros en redes desde hace tiempo atrás, como Veloz, como Barragán, como bueno, todos estos que también venían en pelea con Betty, Gutiérrez, y ellos pensaron que al introducirse con este nuevo combo y manejar el mismo lenguaje de ellos, pues iban a empezar a hacer otro tipo, bueno, estas personas iban a interesarse en el contenido de ellos, contenido bueno que tenía Néstor, pero lo que vi fue que antes ellos lo bajaron al nivel de, de donde estaban ellos, y Néstor empezó a hacer la apologética que venía haciendo Barragán, y ellos pensaron que iban a crecer sus canales, tanto Enuel como Néstor, y porque se iban a dirigir en medio de todos ellos como los que sabían, y lo que hicieron fue crecer el canal de Pacheco, porque todas estas personas de Barragán, todos esos seguidores que tenían ellos acumulados, encontraron en Pacheco la persona que sí transmitía lo que ellos habían cultivado, sí, y Pacheco pegó para arriba, pegó para arriba con apodos, con memes, y Néstor se fue quedando, y en última yo siento que él empezó a hacer, o sea, se puso la corona del rey garrotero, y empezó a garrotear, empezó a hacer videos, empezó a celebrarle a Pacheco todo, y ahí fue cuando yo ya me desentendí en esto, o sea, sinceramente ya dije no Néstor, o sea, yo sinceramente ahora, y lo digo acá, los únicos canales que yo sigo, son el suyo Pastor, el de Carrillo, y el de Jonathan Ramos, eso, yo soy capaz de ver un video completo de ellos, pero de resto, no soy capaz, porque me saca, o sea, este tipo de, este garroterismo, estas ofensas, siempre hablando de lo mismo, como que yo, yo quiero más, y también me desentiendo, empiezo a pensar en otras cosas, mientras los escucho a ellos, digo, no se enfocan en lo importante, se enfocan en, 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 mire, mire, en dos minutos escuchamos a Néstor, y mire todo lo que tiró, y así son todos, sí, o sea, mal, mal, me parece muy mal, y por eso, por eso digo, primero, el término reformado, cómo lo deformaron, después, la NPP liberal, ahorita la teotocos, 11 mil videos, y no dijeron nada claro, y, 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 y aún admiten a, a cómo se llama, a nestorianos que hablen, exactamente, eso es lo que yo le digo, o sea, por lo menos el doctor Enuel, para, bueno, bueno, yo no quiero criticarlo, porque tiene un grado, un grado muy alto, ni tampoco, o sea, y qué mal también me siento, por decir estas cosas, pero pues quiero decir lo que yo pienso, por ser un consumidor de estos canales, porque yo igual, estoy suscrito a ellos, y de vez en cuando me, me veo un video de ellos, o que, en qué está la problemática, pero uno, llegar a un grado tan alto en teología, y, y, en teología pastoral, más que todo, y estar compartiendo pantalla con personas nestorianas, que, o personas que, que, que tienen determinados errores doctrinales, y no decirles nada, y, y lo otro, porque, y este es el punto álgido, porque siento que la alianza ha fracasado, ellos mismos dicen que los católicos no entienden el protestantismo, pero, como los, y, y, y viceversa, no, eh, que los católicos no entienden el protestantismo, ni que los protestantes entienden el catolicismo, pero, como los, los católicos no van a entender el protestantismo, si, si ellos se esconden, o sea, en medio de la alianza, ellos han querido, han querido esconder lo que en realidad son, no han mostrado, el protestantismo es diverso, ellos, ellos se han, han vuelto lo esencial, ellos han dicho, esto es lo esencial, y, y en esto vamos a batallar juntos, y ellos han ocultado el, el protestantismo a los católicos, y no han dejado mostrar que el protestantismo siempre ha sido diverso, tiene muchas facetas. Ahora, ahora dicen que sí, ahora Néstor dice que sí, pero, pero siempre lo ocultan, siempre tratan, aquí no hay problemas, aquí todos pesamos lo mismo, aquí, 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 y cuando ya uno se está como yendo por, por, por el debate, mismo lo cortan, mismo lo cortan, y bueno, hable el otro, hable el otro, pero claro, han ocultado el protestantismo a los mismos católicos, y por eso los católicos no nos entienden, y, y, y han querido mostrar, como los católicos dicen, no, es que ustedes están divididos, es que mire, primero. Bueno, ellos también están divididos, acordate, ellos, unos se están en pro de Francisco, otros están en contra, se están matando uno al otro, a veces se pelean, a veces se reconcilian, a veces se van a visitar, después se sacan de los canales, yo le he dicho, como le digo yo, le he dicho a la Betty, le he dicho a, a Sacrosanto, le he dicho a, a Alberto Maradiaga, estas cosas de ser humanos, así somos los seres humanos, eh, eh, como se llama, muy aparte de, de nuestras, eh, creencias religiosas, así somos los seres humanos. Entonces voy a decir esto y ya, eh, la alianza evangélica fracasó, porque ocultan el verdadero protestante, protestantismo, a nuestros hermanos católicos, y han, y han hecho una parodia de lo que es el protestantismo, no mostrando como en realidad es el protestantismo y las diferentes caras, sino mostrando una unión, que, que en realidad, pues sí, todos estamos unidos en Cristo, pero, pero no existe, o sea, somos diferentes, y eso debe ser una fortaleza, al ocultarla, la hacen ver como una debilidad. Ahora, la ocultan o ellos mismos no la, no la conocen. Yo creo que la ocultan pastor, porque la ocultan historianos, ellos saben que son historianos, los, los ocultan, los ocultan. Entonces, entonces no son ni protestantes, pues, si son historianos, son protestantes. Sí. Eduardo Gutiérrez no es un protestante. Veloz ya parece que ya cambió, ya, ya, ya se convenció que es de la teotocos, pero apura, duro. Pero, pero ellos son protestantes. Porque protestan contra la iglesia católica. Sí, bueno, pero eso no. Ok, Rey, ¿vas a decir algo? Sí, hola. Pero no cristianos. Lo, lo que quería comentar era que la alianza, como bien comenta Juan, quizá en un inicio, los que se involucraron, lo hicieron con una intención, quizá de mostrar unidad, frente al, al catolicismo de, de los supuestos apologistas de YouTube. el problema es que con el tiempo se fueron enfocando más en conseguir más visitas, sin importarles quizá a quién incluían. Un caso es este, Veloz. Un día lo ves en un directo hablando de una cosa, insultando a alguien, y luego el otro día lo ves en el canal de este Néstor Díaz o de este Pacheco diciendo otra cosa. Y uno que sigue el contenido sí se pregunta, oye, ¿y exactamente cuál es la postura de cada uno? Generan mucha confusión porque van de canal en canal diciendo una cosa diferente sin mantenerse quizá en sus propios principios. Y eso sí me parece muy peligroso porque, como ya había comentado previamente, mucha gente que lo sigue están con la idea que son personas consagradas, con conocimientos, pero es por lo mismo que son gente que quizá se hicieron cristianos o ya son cristianos y simplemente buscaron una figura que luchara contra el catolicismo. Yo considero que uno como creyente debe de dejar de ver el catolicismo como enemigo y enfocarse y sabiendo que hay autores protestantes que te van a enseñar bien y que hay canales, en este caso como el tuyo Luis, que se enfoca en compartirle a los que quieren escuchar y quizá lo más importante es que quieren escuchar y le van a dedicar el tiempo porque las personas que se dedican a estudiar con profundidad no tienen tiempo como uno ve a los de la alianza que andan de canal en canal a veces hasta cuatro o cinco horas al día comentando y uno que sí ha estudiado pues sí se pregunta, oye, ¿y a qué hora le dedicas al estudio? al estudio, al estudio, a la esposa, a los hijos, que hasta tres, igual como lo que pasa con Will Graham, que él pasa todo el día en YouTube y lo que preguntó un YouTuber por ahí y los ancianos, los ancianos, ¿qué pasó? Tiene razón y yo no sé y por eso leen algo, medio lo leen y lo sacan y ya son expertos. Ey, no, la cosa no trabaja así. Y entonces ya para concluir, sí me parece muy peligroso la postura de muchos de los que se hacen llamar de la alianza y quizá el ejemplo más claro es veloz. Y si se pregunta uno, oye, ¿cómo puede ser posible que le dediques al día hasta cinco, seis horas o siete en andar de canal en canal y luego se supone que muchos de ellos son, tienen cargos en la iglesia como pastores o como personas que atienden a los demás hermanos? Entonces, a mí sí me preocupa un tanto la alianza que está aceptando gente como, veloz vuelvo a insistir, que con tal de estar en el grupo de la alianza va a decir lo que le digan que diga o va a decir cualquier cosa que esté a favor de Pacheco. A mí me parece que el problema en la alianza fue que ya Pacheco tomó mucho control debido a que como es el que tiene más difusión, cualquiera que quiere ingresar a la alianza se quiere poner como que en cierto sentido en la misma línea de Pacheco. Y si uno se ha dado cuenta, nadie quiere contradecirlo porque es como si se echara a toda la alianza contra él. Y bueno, pues eso es lo que quería comentar y espero no haber ofendido a nadie. Que tengan buen día. No, no, que tengan buen día. Bye. Bueno, aquí ya, ya como se llama, ya estoy por cerrar. Si hay alguien que quiere entrar a Biazer, no sé si quieres entrar. Ahí está el link. Unos diez minutos más. Y Juan, aquí yo te están hablando, Juan, que te estás desvelando, Juan. Yo también me estoy desvelando. Si aquí son la una y media de la mañana, me dicen. Me están. Ayer veloz era la una M y entró a opinar y dijo que iba a hablar bajo porque su esposa ya la había regañado. Hay que acordémonos que la pitoniza le dijo que vivía bajo una mujer que lo tenía así. Y él dijo que era cierto. Y él dijo que era cierto. Esa mujer tenía el don de clairvoyance. Clairvoyance se dice en inglés. Que podía ver. Miren, desde Costa Rica. Hola. Miren, una cosa le voy a decir. Yo sé que Néstor va a ver esto. Yo sé que Néstor va a responder. Yo sé que muchos de la alianza van a responder esto. If you want to bring it on, bring it on, man. I don't care. Yo estoy en Australia. Yo vivo aquí. Yo sirvo a mi iglesia. Will Ryan trató de echarme en mi iglesia mandando a sus sicarios cibernéticos. No la hizo. Ustedes pueden jugar. Si quieren jugar sucio, o sea, como tumbar canales o lo que sea. Yo no he hablado nada mal de ustedes. Al contrario, Néstor, yo no mostré lo que tengo aquí, la información. ¿Por qué? Porque es cosa personal. Yo no creo en doxing. Yo no creo en doxing. Aún una vez que me dijo, que Gutiérrez dijo, nunca van a encontrar, nunca van a saber dónde me congrego, nunca van a saber dónde vivo. Tres doritos después le mostré, borré muchas cosas. Ah, miren, la cámara se movió. Moví muchas cosas y borré muchas cosas para que no se dieran cuenta. Y estaba ahí, ¿cómo se llama? Yo puse la donde él vivía. No porque, y no porque, ¿cómo se llama? No, no, no porque, no, no, simplemente porque él cree que es invulnerable. Nadie es invulnerable. Pero una cosa así, que me molestó mucho lo que dijo, a pesar de lo fecal que dijiste, de que fecal y fecal, yo no sé cuál es la cosa con la caca, yo no sé cuál es la obsesión con la caca. Eh, que cuando, cuando dijiste acerca de lo académico, yo creo, eh, Néstor, ahí fue tu error. Si vos querés hablar de par en par conmigo, te voy a invitar a que vayas a este seminario. Que te olvides de que hiciste algo ahí en, ¿cómo se llama? Ahí en SRL, y anda este seminario. A Talbot. Beta Solution, desde Quito, Ecuador. Ok. Aquí está, este seminario, desde hace años, se le ha, aquí, aquí enseña Willen Craig, y yo sé que Willen Craig tiene sus problemitas también de, de neopoliniarismo, al menos él lo reconoce. Todo esto están, todo esto están diciendo, yo no soy, yo no soy un historiano, pero soy un historiano. Pero, y Willen Craig, dice, yo tengo, dice él que él tiene el neopoliniarismo. Bueno, cosa de eso. La cosa es esta, de que Talbot, Talbot en español, lo quiero poner más grande, para que lo puedan ver. Ah, bueno, lo, miren, están ofreciendo, aquí está la, tiene la facultad, pero lo que yo le quiero enseñar, es que, certificado en estudios bíblicos y teológicos, maestría en artes, exposición bíblica, maestrías en arte, ministerio, liderado cristiano, y maestría en divinidades, ministerios pastorales generales. Yo creo que si van a estudiar aquí, cuesta plata, no se lo, aquí está, la escuela Talbot está diseñada, yo quiero ver cómo se llama, admission requirements, aquí están los requerimientos, tiene que tener, solicitarte, debes poseer un título licenciado de artes, va, ahí está Néstor, puede entrar aquí, o su equivalente académico, con un promedio mínimo de dos puntos de, yo no sé si lo tenés, eso, siempre se puede hacer, bueno, ahí está. Para graduarte, aquí tenés que tener 79 créditos, los estudiantes que hayan cruzado previamente un estudio, del antiguo testamento o del antiguo testamento, deberían tomar esto, por lo menos 50% de los créditos totales que se requieren por el programa de grado, deben ser completados en este seminario, calculado, bueno, el programa de maestría de divinidades puede completarse en tres años, aquellos que necesitan prolongar el programa, pueden ponerse en contacto, o sea, que lo puedes hacer, de hecho, un recurrent bueno y tal, yo lo que quiero ver es cómo se llama requisito de lenguas, lo que a mí me pidieron, griego y hebreo, aquí está, griego y hebreo, aquí entramos a lo académico, ahí estás viendo Juan, estás viendo, Gordon Combo también, sí, exacto, exacto, Gordon Combo también tiene una buena solución, aquí está voy a hacer ya, y aquí está Sergio, pero solo déjenme enseñar esto, solo déjenme enseñar esto, aquí están los cursos de hebreo, y aquí dice, Old Testament Survey, New Testament Survey, vamos a ver, déjenme un solo minuto, solo para ver qué tiene, dice, descripción del curso, introducción al panorama, New Testament, un estudio panorámico de los libros, esto es una introducción, y de ahí viene, hermenéutica, patrística medieval, en español, reformación, patrística medieval, la historia de la iglesia, reforma, historia, y también aquí un survey de la historia de la iglesia, ok, está Greek, 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 aquí está, como el máster de divinidades, fundaciones para el cuidado pastoral, todo esto yo lo hice en la cienciatura, porque aquí es diferente, aquí está la, bueno, aquí está teología 1, teología 2, y teología 3, esto yo lo hice también, y yo no sé cuál ocupan, yo ocupé Erickson, que dicho sea de paso, Clee me lo va a mandar en español, para yo poder hacerle un unboxing, y explicarlo a ustedes, y aquí está, apologética en español, ve, TH eso, descripción del curso, apologética, y fíjense, esto es lo que yo les quiero decir, apologética viene ya en el último año de teología, ¿por qué? Porque cuando uno va a ser apologética, supuestamente ya sabe griego, ya sabe hebreo, ya sabe la introducción al testamento, introducción al testamento, sabe la historia de la iglesia, sabe también hacer exégesis, y tiene ya cuidado pastoral, y cosas así, y por último, la cereza, apologética, ¿por qué? Porque, si ustedes entran de una sola vez apologética, pero no saben el contexto, y eso es lo que le pasa, al amigo, Fran Turek, y aquí lo voy a dejar, para eso voy a dejar que hable, mi amigo, y hermano, aviación. Saludos. Saludos. Saludos, yo los bendiga mucho, que vamos a estar por aquí. Pues sí, en efecto, a mí me preocupa mucho, que el tiempo que se dedica, a estar discutiendo con personas que no piensan igual que uno, en lugar de tratar de estar edificando, y creando contenido que ayude, a la comprensión bíblica, a encontrar un sentido, al texto bíblico, y en lugar de eso, estar peleando con los demás, y especialmente, como está haciendo la alianza, peleando con los católicos, y todo es contra católicos, y termina siendo una alianza anticatólica, y ese es el caso, por ejemplo, del video que dice de Turek, que por querer ser anticatólico, termina diciendo un disparate, en vivo, y aparte de eso, con una, tiene tanto, tienen tanto alcance, y entonces, si, si los que tratamos de corregir los errores que dicen, no tenemos tanto alcance como tienen ellos, pues al final, se termina perpetrando, los disparates que ellos están diciendo, y todo detrás de un marco, de academicidad, que es falso, y pues, y a mí, eso es lo más que me preocupa, y lo más que me duele, como nosotros que tratamos de hacer contenido, y que dedicamos horas, porque, para que hacer un video, grabar el video, me toma una o dos horas, pero el proceso de edición, y por ahí estaba William, que estaba tratando de hacerlo, es un proceso que toma horas y horas, horas, muchas, muchas horas, y al fin y al cabo, lo que alcanza son 100 vistas, 150 vistas, y este tipo de personas que vienen, prende una cámara, sin ningún tipo de preparación previa, solamente con la intención de atacar a los demás, y termina con 15 mil vistas, 20 mil vistas, y termina haciendo algo que hasta uno termina doliéndole, pero, sí, sí, cierto, es cierto, pero, ¿cómo se llama? Yo los videos, yo recomiendo tus videos, sus videos son bien hechos, han mejorado bastante, aquí está Sergio, Sergio, ¿quieres hablar? Sí, hermano joven, ¿cómo estás? Saludos desde Colombia, un abrazo, a todos, por allá, lo que quería aportar, era, que, yo como pertenezco a Asamblea de Dios, el concilio sobre el Teotocos, es aceptable, ¿y por qué? Porque Jesús fue 100% hombre, y 100% Dios, es algo que no se puede, ni dividir, ni negar, así que, el concilio lo acepta, pero lo que no acepta, es que se eleve a María, como van a ser los católicos, exacto, pero, el resto, todo, 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 todo bien, pero, lo que, lo que no, lo que no entiendo, es que, esos canales, de esos canales, o sea, o sea, ellos no quieren congeniar con el catolicismo, es que no se trata de congeniar con el catolicismo, se trata de congeniar con la verdad, con los principios bíblicos, eso era lo que quería aportar. Gracias, gracias Sergio, gracias por darnos esta información acerca de la iglesia, de la asamblea de Dios allá en Colombia, porque alguien está diciendo que lo, digamos, como estaba yo con Alberto Maravillá, y dice, los pentecostales no aceptan la teotocos, no le dije yo, no todos, yo me acuerdo que la asamblea de Dios sí, pero bueno, muchas gracias Sergio, ahorita lo que están viendo en pantalla, lo que están viendo en pantalla, es el Gordon Conwell, que este hermano, enfoque teológico, que si no me recuerdo, cómo te llamás, porque parece que eso es Irak, no me lo voy a colocar, es tu nombre, disculpa, si lo puedes escribir ahí en las, en los, abajo, te lo voy a agradecer, dice aquí, antes de seguir eso, totalmente de acuerdo con lo que voy a hacer, pero las masas prefieren los combates, que el aprendizaje estudio profundo de la palabra, exacto, eso es lo que, bueno, solo dejanos un, solo tu nombre, eso es todo, eso, ok, ah, estás ahí en el Gordon Conwell, estoy tomando, sí, pero tu nombre, no el de seminario, bueno, ahorita voy a, voy a mostrar la, el Gordon Conwell, no voy a mostrar cuánto vale, porque, pero sí, ya puse el, 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 cómo se llama, el, el link, así como puse el de Viola, estudios cristianos, y también Kerima, ustedes pueden ir a Kerima también, ahí pueden estudiar, pero ahorita estamos hablando de estos, de estos estudios cristianos, es un certificado graduado, un máster en Global Leadership, un MAG, pero ya un máster de, de estudios teológicos, vale 60, son 60 horas, aquí ya, ya, ya le va, pero está en inglés, está en inglés, pero el maths es, es, es un, pueden, pueden irse a hacer un doctorado después de esto, mucha gente aquí en Australia le gusta hacer un maths, un, que no, que no quieren hacer ministerio, una maestría en, en estudios teológicos, y se tiran a hacer un PhD, pero tienen que tener un, un, un buen, como se llama, eh, puntaje, pero aquí está Gordon Conwell también en español, también, lo, lo, lo tiran en, en inglés, esto, pero aquí está Gordon Conwell, programas de licenciatura, certificados y másteres de postgrado, entonces, hay lugares, el problema, yo creo, con Latinoamérica es que es carísimo, por eso Kerigma es la mejor opción, 55 mil, un PhD, aquí en Australia vale 15 mil, o 18 mil ya quizás, al año, 36 mil, 46, casi lo mismo, casi lo mismo, Irak, Santiago, sí, yo, yo me he fijado, yo me he fijado, entonces ya si no, ya viste que no estaba, pobre, Abbeyacer quedó con la boca abierta, y vale, antes cuando yo, hace unos cuantos años, varía 15 mil, por eso es que yo me estoy yendo para España a estudiar, porque lo que me costó el máster este hacerlo, me costó 2 mil 600 dólares, en España, mientras que aquí, cuánto cuesta una materia, Juan, ahí en el PTC, una materia a nivel máster, cuánto cuesta, decido, no pues, o sea, yo solamente averiguado pues, la maestría, cuesta 54 mil dólares, australianos, australianos, dos años, 40 mil, y algo así, 54 mil dólares australianos, 27 mil por año, yo no pago nada, yo no pago nada, porque soy ciudadano, sí, y porque soy bendecido, por Dios, pastor, que le iba a decir, a mí, a mí, cuando el video de Néstor, a mí me molestó el académico, porque yo, yo, pues bueno, para echarle flores, no, pero para que mucha gente aquí lo vea, yo he estado allá en la biblioteca, que usted, que todos ven ahí atrás, ah, ya sí, aquí sigue, aquí sigue para acá, y sigue para acá también, y hay unos cuantos libros, y yo quiero decir una cosa, o sea, usted le pregunta algo al pastor, y el pastor, todos los, o sea, sabe, de lo que está hablando, y él te muestra un libro, y te dice, este libro dice esto, pero está este libro, y los tiene ahí, no, este libro refuta este libro, y este, y saca otro, y este libro refuta este, y a este, y te da una línea de libros, y te actualiza en la discusión, en un momentico, o sea, y yo decía, bueno pastor, y este libro, no, este libro, este libro trata de esto, pero mira, este libro refuta este, y este, y entonces me muestra después otro libro, y este libro lo que hace es coger, lo que dice este libro acá, que ya está refutado, y cambiarlo, pero no refuta nada, o sea, este otro que es más viejito, ya lo refutó, y entonces, entonces, o sea, eso es oro puro, o sea, yo cuando, pues, voy a la casa del pastor, y, y le saco, pues, ese jugo, y yo digo, o sea, como otra persona es capaz de decirle, que el pastor no sabe, como decía, el, el, el que habló ahorita de Biblia, mitos y paradigmas, que uno con solo escuchar al pastor, uno se da cuenta que, que sabe, y por lo menos una de las cosas que a mí me, me, me impactó desde el doctor Enoel, cuando hablaba de, de la NPP, y decía, y P. Sawyer, cualquier persona que sepa a medio de esto, sabe que es Y. P. Sanders, otra cosa, cuando menospreció el estudio del Jesús histórico, dijo, ah, no, eso del Jesús histórico, eso es un estudio liberal, eh, y puros autores liberales, entonces, o sea, minimizarlo así, con esa palabra, con esa frase, es decir, que Matthew Bates, que, que Barclay son liberales, es que, es que, es que da no sé qué, da no sé qué, da, da, da lástima, da, eh, hasta enoja, pero sí hermano, yo voy a ir terminando, porque ya van a ser las 12, yo me, yo voy a dormir como tres horas, lo bueno que dormí en la tarde, pero, lo que quería decir esto, ya aquí, el hermano, Irak, Santiago, nos dijo cuánto vale un PhD, a menos en Cordon Cogua, vale bastante dinero, y aquí, cuánto vale un máster, cuánto dijiste Juan, eh, en PTC, 27,000, eh, 27,000 el año, 54, por tanto, yo, yo creo que, yo no sé, yo creo que porque sos colombiano, te cobran tanto, sí, o sea, porque no tengo el pasaporte australiano, yo en el 95, cuando yo empecé a estudiar, me entré arriba en el 97, yo pagaba 200 dólares al mes, 200 dólares al mes, y, y por todo el año, por los 10 meses, 2,000 dólares, y me dieron una beca, me acuerdo, porque, y a pesar, oíganme bien, a pesar de que yo, aplacé griego, el primer año, aplacé, aplacé griego, el segundo año, y yo estaba desesperado, me acuerdo, yo estaba desesperado, no puede ser que sea tan tonto, porque hebreo, ah, que sos judío, por eso que, no, no, yo quería aprender griego, y yo, y yo siempre les cuento, y les voy a enseñar el libro, en inglés, pero que este libro, pero existe la nueva versión, en español, Clie vende la nueva versión de este libro, porque ya salió la nueva versión en español, y miren aquí, como se llama, ¿saben qué? les voy a contar un poco, de la historia de jóvenes, que ven que este libro, está estropeado, porque una vez, mi esposa se enojó conmigo, y mi esposa sabe, que lo que más me duele a mí, no es que se enoje conmigo, sino que le haga daño a mis libros, ya voy a hacer, ya vio por otro lado, entonces si está pasado, entonces le dijo, mira lo que voy a hacer, oh, dije, esto duele más que otra cosa, bueno, en fin, yo aprendí con este libro, The Elements of New Testament Greek, Clie tiene la nueva versión, y yo voy a poner aquí, lo voy a buscar, y lo voy a poner, este no es, ahora no es el mejor libro, el de Mounds quizás es más, es más, pero este le da los elementos exactos, esta cosa no de, y este libro, el de Wenham, Wenham no cría en el infierno, dicho sea de paso, y el hijo de él, es erudito del libro de Génesis, tengo yo su comentario ahí arriba, del libro Génesis, es uno de los verdes del World Bíblico Commentary, los verdes, que dicho sea de paso, el World Bíblico Commentary, ya salió el de Hechos, gloria a Dios, ya salió el primer tomo de Hechos, así que a comprar, a comprar libro de vuelta, porque los del World Bíblico Commentary, si ustedes quieren aprender a hacer exégesis, pues vayan a eso, aquí está, aquí está Ángel García, aquí está Ángel García, que te bendiga hermano, ahí nos tiraron ya, en esto ya nos tiró, pobrecito, no le gustó, no le gustó que salimos en otros canales, no, no, no son la plebe, no lo son las plebes, no son las plebes, ustedes, por eso, por eso que hago esto, bueno, en fin, ya les conté, le hizo así mi esposa, esto es lo que más te duele, no, mi libro, mi libro, le dije yo, mi libro, y bueno, este libro, es tan sencillo, y no me entraba, y yo, casi lloro, hasta le llamé a mi papá, papá, quizás no voy a poder estudiar teología, porque si no puedo pasar el griego, no voy a hacer el, vos sabés, ahí vieron que para el Master Divinity, para el Bachelor of Theology, que era antes lo que aquí era, tiene uno que pasar esto, eh, Rudy, Rudy, si querés entrar, yo te, eh, ¿cómo se llama? aquí está el link, ahí, ¿cómo se llama? ah, no, no, te voy a poner, si querés entrar, porque me interesa también, y Ángel Graciela también, si quiere, me voy a desvelar por eso, voy a dormir si quiero unas cuantas horas, Luis, ajá, ¿te vas? Pues yo, sí, me voy retirando, y lo sigo escuchando por ahí en los comentarios, bueno, seguí escuchando, entonces, ¿qué pasó? ¿qué pasó? que por tres días empecé a leer esto, como loco, me acuerdo que mi esposa, y no, no dormí por 72 horas, y me, y aparecí, y aparecí en el examen, y, era mi, ya, ya era mi segundo año al final, porque había, aplacése, entonces me dieron un suplementario, supplementary, ¿y qué pasó? Pasé, nunca me dijeron cómo pasé, pero dije, me llamaron, eso fue un viernes, el lunes me llamaron, me dijeron, Luis, vení, Luis, porque me dicen Luis en español, en inglés, Luis, vení, queremos hablar con vos, dije, aplacé, me van a decir que mejor piensa hacer otro degree, quizás el Bachelor Ministries, porque el Bachelor Ministries, igual como el Doctor Ministries, es menos que el Bachelor Teology, es que, en la academia es así, y yo dije, ay, Erika, le dije a mi esposa, ya, la regué, la regué, dije yo, entonces, llegué, y habló conmigo, Brian Cole, que, que, que yo, que Kerima le ha publicado libros, y él es uno de los mejores teólogos que ahorita está, que tiene la iglesia anglicana, en todo el mundo, ese fue el director, y era mi profesor, ese fue uno de mis dos profesores, tres profesores tuve de, de, de teología, y él fue uno de ellos, entonces, pero él es el que me supervisó para eso, me dijo, yo lo que quiero que me diga la verdad, me dice, le dije yo, que, yo dije, que, como se llama, de cual verdad, le dije yo, copiaste, tuviste algún papel, no, le dije, por qué, porque sacaste la nota más alta de toda la clase, y eso que aplazaste, miren, yo me puse así, en la oficina del, gloria a Dios, y en la oficina donde ustedes, oigan ustedes que les gusta, que saben acerca, donde Leon Morris, uno de los, de los héroes evangélicos, de los años, de los años 60, hasta, hasta que se murió, yo lo conocí personalmente, ahí en esa oficina, estaba yo diciendo, gloria a Dios, gloria a Dios, y en inglés, y en español se me salió, porque, bueno, y ahí seguí, y seguí hasta que terminé, hasta que terminé mi licentura, no es fácil, es desvelo, es, es sacrificio, es estar, como se llama, es estar estudiando, es estar meditando, eh, y es, y es gastar platica, invertir en los libros que son, también, invertir los libros, invertir los libros, yo por eso le digo a Néstor, Néstor está soltero, y no es por, no es por rebanárselo en la cara, él aún puede hacer esto, sin ningún problema, que va, que, y no puedo comprar este libro, no puedo ir a, a, yo quería ir a Israel en esos tiempos, pero no podía porque estaba mi familia, yo quería ir a Israel, y ahora, Michael Barrett dijo el otro día, ¿quieres ir? y me mandó, ah, digo, no tengo dinero, no tengo, porque aún tengo a mi hija, aún en la escuela, aunque aquí, no están, no están todos los gastos, pero yo tengo otros gastos, entonces, mientras ustedes puedan hacerlo, si están solteros, háganlo, háganlo, porque, porque es mejor, es mejor, y van a poder hacerlo, así que esa, esa es mi historia, mi historia no fue que ustedes creen que eso es la gran inminencia, todo eso se vino después, cuando yo empecé a aprender, y después, en el segundo año, ya cuando entré a los que iban adelante de mí, de griego, ¿cómo es la clase? la clase uno llega, se sienta, tiene de, 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 de nueve a, a diez, a diez y media es la clase, no, sí, de nueve o de ocho, no me acuerdo, de, de nueve a diez, a diez y media es la clase, vamos a capilla, después salimos, regresamos, y después a la una terminan las clases, uno va a comer, y después en la tarde, ya a las tres de la tarde, cuando ya uno está todo cansado, y eso es lo que el, 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 el que le dicen ahora abuelito, el que es profesor de griego, nunca ha hecho, después de eso, uno ya tiene que, a la, tiene una hora, de, de tres a cuatro, está el profesor, que tiene el PHD de, de, de teología, y que lo ha hecho antes, le da el papel, o sea, uno tiene que llevar diez versículos, ya traducidos, con toda la gramática, y todo eso, aplicado, y no solamente eso, no solamente la gramática, no solamente la síntesis, toda la exégesis, toda la exégesis, el, el background, del antecedente de los textos, y todo eso, y uno tiene que llegar, y ahí, ahí es donde se ve quién estudió, quién no estudió, el que no dice nada, es que no hizo nada, pero ahí nos ponemos a pelear, por qué es que Jesús, en Lucas, en la Reina Valera, dice, que cuando resucitó, comió pan con, con, con miel, y por qué, la nueva versión internacional, no lo dice, y por qué las otras, las Biblias no lo dicen, y por qué, y qué manuscrito es el que dice esto, y por qué lo dice, entonces ya están teologizando, como ya es Fabiacer, están teologizando, y por eso le ponen miel, porque la miel está con, fue, cómo se llama, identificada, junto con la Santa Cena, miren, un puño de cosas, porque si uno solamente, va a hablar de la, de la síntesis, y de, y del argumento morfológico, de, de lo que uno está hablando ahí, se aplazan, porque eso no es exégesis, eso es parte de la exégesis. Y eso es otra cosa, que, que también viene la alianza, no, o sea, por lo menos ahí que estaba, el pastor, que hizo el debate con Veloz, y, y, y Adolfo, él, que, que dijeron que, que no, que el análisis morfosintáctico, no, y, y yo he visto muchos eruditos de griego, diciéndole que, la, diciendo que el análisis morfosintáctico, no es todo, toda la exégesis, que, que, que es un pequeño porcentaje, pero cuando ellos hacen el, el análisis, dicen que esto es, entonces, entonces también educan. Estos tipos que están diciendo eso, yo me he dado cuenta, porque han querido publicar sus libros, yo ya te contesto, han querido publicar sus libros, y las casas publicadoras le dicen, ¿a dónde estudia usted? No, yo no he estudiado, y una, y un personaje me dijo, que yo me llevo bien con él, me dijo, ¿y a dónde estudia este hombre? No, es que él se leyó, se leyó esto, miren, ¿dónde está? Ah, está allá abajo. Entonces, educan a su pueblo, con, con argumentos, que no son, no son, no son de todos ciertos. Él se leyó, o les dice, este es el mero, este, el, el hermano Estefan, el, el hermano Estefan, él es el que lo hizo en español, él, él lo hizo de otra forma, este es, no sé, yo no tengo el de Estefan, yo quisiera tenerlo para, para poderlo ver, pero este es el mero, mero, este es el mero, leerse esto no es suficiente, porque esto es segundo año, leer, si, si no dominaste esto, y te, y estás con esto, por favor, es como, es como que si solo, es como que si entras el primer año de, de, de ser dentista, y ya querés sacar dientes, sin estudiar, a dónde están los nervios y todo eso. Sí, y eso es algo que usted siempre dice, y, y es muy bueno, porque, porque eso muestra, el, el académico que es usted, cuando, recomiendo un libro y dice, a qué nivel quieres aprender, en qué nivel estás, este libro, es para principiantes, este libro, es si sabes algo más, porque si compras este libro, que es un poco más avanzado, no lo vas a entender, entonces, yo al pastor siempre le recomiendo, pastora, a mí, muchas de las, la parte que más me gusta de sus videos, es al final, cuando usted empieza a, a recomendar los libros, a, a que la gente le hace preguntas, y él recomienda, y, estudiar, que no. yo quería hacer, como se llama, el, el evangelio, Marco lo estoy haciendo, pero lo quería hacer más, más, porque yo aprendí, el griego con el, Amén, John, con el evangelio Marco, entonces aquí está, y aquí, le va diciendo a uno, eh, eh, cómo se llama, digamos, por ejemplo, el, la parábola, le va diciendo a uno, todo, ese, digamos, la parábola de, de la, de la semilla de mostaza, 430, y le dice, o, 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 primera, primera persona plural, ahorita activa, subyantiva, de, homoizo, que compara en, con, instrumental, uso instrumental de, Tomén, y ahí empieza, y, y, y le está diciendo todo lo que las otras cosas dicen, todo lo que las otras cosas dicen, hay una cosa en español que está disponible, Juan, nunca te he contado, esto, este librito es católico, este librito es católico, pero, el, el, el análisis gramático del, del griego, del Nuevo Testamento, ya ni se va a ver, porque está bien viejo, este, pero se llama, análisis gramático del, del griego, Nuevo Testamento, esto está en español, este librito, parece Biblia, verdad, pero este librito le va diciendo a uno, le va haciendo cesaurista, y dice, también, brevemente, de qué se trata, se lo, se lo voy a enseñar así, pero, 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 romano, digamos, romanos, uno, por ejemplo, ahí le va a decir un poquito, le da lo mínimo, 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 eh, información, pero, uno se va, estos son los libros, primer año de teología es este, eh, digamos, primer año griego es este, el, 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 el de Wenham, ya, 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 ya le voy a decir cómo comprarlo en español, eh, claro, el, cómo se llama, esto lo regalan, cuando vos vayas a PTC, te lo van a regalar, de la Greek New Testament, de la UBS, que odia el, el Carlos Blanco, lo odia esta cosa, pero, pero esto es lo que, y esto es lo que uno le tira, esto es lo que, por ejemplo, va, aquí, una buena página, por ejemplo, le, 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 le hacen la, aquí está, aquí, le, le hacen la, cómo se llama la, la cosa se movió aquí, no hombre, yo no estoy ahí, este que me va siguiendo, piensa, piensa que estoy por ahí, ok, este es el texto, este es el texto, pero aquí está el aparato crítico, aquí es donde está lo bueno, aquí es donde está lo bueno, en el sentido de que si uno quiere saber cómo está, claro, está la palabra Dios arriba, pero aquí es donde uno, aquí es donde se sabe si la gente sabe lo que está hablando, y si no saben, lo siento mucho, vos no sabes, no sabes, y no es pecado no saber, no es pecado no saber, pero cuando ya uno ya crece, este es el mero, no un testamento de gracia, y yo no lo ocupo tanto este, no lo ocupo tanto este, me gusta más este, porque es más fácil, pero este, tiene más referencias, de, de cosa bíblica, un profesor dijo, aunque no, porque sabe que los estudiantes no leíamos, aunque no lo lean, pero, pero cómprenselo solo para tener todas las referencias del Antiguo Testamento, porque este libro, aquí sí te tira todas las referencias, de, de, de las profecías, de, de todas las inferencias, de lo que el Antiguo Testamento está hablando, quizás, esto es bárbaro, esto es bárbaro, entonces, no es que los eruditos sepan tanto, es que están leyendo esto, y han ido otros eruditos, que han hecho ya el trabajo duro, eso, quiero ver, quiero ver, quiero ver, aquí dice, recomienda la dosis diaria de griego, sí, sí, yo la hago, yo la tengo ahí en Twitter, o en X, gracias hermano, recomendación a los seminarios, por la generalización de los seminarios, sí, dice, a veces no es necesario tener el grado académico, basta con citar a un autor y listo, consideren, para hacer un pregrado, obviamente no se tiene grado, de igual manera se hacen tesis basándose en cita, sí, exacto, dice, hermano Luis, hasta dónde quiere llegar con su estudio, puede llegar, yo quiero, yo quiero llegar hasta el PhD, eso es lo que quiero, a mi mamá le dije, mi mamá me dijo, ya vas a terminar esto, no mamá, yo me va a tener que ayudar aún, le dije yo, porque me va a tener que mandar plata de vuelta, porque ahorita te dan el mato, porque mi mamá y mi tía me lo pagaron, después de leer a Justo González, qué libro recomienda seguir profundizando en la historia de la iglesia, depende de qué, de qué etapa de la historia de la iglesia que quieres estudiar, eso es todo, porque el primer año hacemos todo de Justo González, el segundo año, uno hace, si quieres, si tu seminario lo ofrece, patrística, si tu seminario le ofrece, historia de la reforma, o si tu seminario le ofrece, historia de la iglesia más, yo, yo, yo me, yo hice un semestre de, bueno, todo un año de la reforma, tanto continental como de Inglaterra, e hice todo un semestre de la historia de la, primiterianos, hice todo un semestre de los bautistas, hice todo un semestre de los anabautistas, o sea que yo, yo he pagado de más, porque yo he querido, por eso es que nunca he terminado nada, porque yo solo sigo, 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 dice una metodología, el hermano Irak, dice una metodología escéptica, diacrónica, crítica, filológica, literaria, histórica, sincrónica, análisis estructural, narrativo, y con la nueva, exacto, el año 98 va más, sí, pero ya va a salir el 29, ya va a salir el 29, Pastor, ¿cuál es el otro libro que tiene Justo González, también de la historia de la iglesia, un poco más avanzado, ¿cómo es que es? Y ya lo voy a enseñar, ¿cuáles son los cursos que tiene empezado en el futuro? En este año quiero dar el, el, el de Pablo, y el de Pablo, por eso es que estoy hablando de la nueva parte de Pablo, ok, aquí está Goku, ¿le gusta Goku? Este fue un regalo de mi hija, así que, pero Goku está en, está enfrente del, está escondiendo el libro de, ¿qué creo que quiero enseñar? Ok, aquí tengo uno, malo mío, estos libros los compré, espérate, Goku, y Goku, ¿le gusta mi Goku? Goku, dicen ustedes, en inglés dice Goku, este sería, la historia del pensamiento cristiano, son tres volúmenes, y los tengo en español, y los tengo en español, y ¿sabes dónde está imprimido este, Juan? ¿dónde? En Petrolandia, ¿sí? Sí, porque yo he visto que hay un, hay un libro que contiene, esos tres, ¿cierto? Lo que me está diciendo, hay un libro, hay un libro, sí, yo lo he visto, pero yo lo compré en español, bueno, yo no sé si en español sale, en inglés, en inglés también están, son tres tomos, entonces, él lo escribió, esa historia del pensamiento cristiano, no de la historia, del pensamiento ya, ¿cómo se fue desarrollando? Desde los orígenes, hasta el concilio de Calcedonia, vaya aquí a los Nestorianos, desde San Agustín, hasta la reforma protestante, desde la reforma protestante, Justo González, Justo González, y hay otro libro, que me lo recomendó, que lo recomendó el doctor, Jesús Zamora, a él, a él se le puede decir, le puedo decir, Cherua, porque en el Salvador, todos los alboreños, cuando le digo Cherua, ya saben lo que quiere decir eso, Jesús Zamora, no lo he leído, solo lo tengo ahí, historia del, o sea, que esto ya más, más, ¿cómo se llama? Más, enfocado, más enfocado, de la literatura, no de la, de la literatura, antigua, cristiana antigua, de la literatura, no, no tanto de la, de la, de la, ¿cómo se llama? Dice, ¿quién es el autor de los tres volúmenes? González, Justo González, ok, ya, ya, yes, ya viene la veintinueve, ok, sí, hay que ser preciso, porque es historia de la literatura, no, historia de la literatura, esto es griego, nivel de licenciatura, ok, yo voy a, ya, ya voy a ir terminando, aquí era Toriyama, es que sepa el, el, el autor de Goku, eh, eh, miren, para que me critiquen, para que me critiquen, y me crucificen, les voy a enseñar algo, les voy a enseñar algo a ustedes, que son amantes de Toriyama, estos son los regalos de mis hijos, miren quién tengo aquí, a Chenron, estos son los regalos de mi hija, más que todo, de mi hija mayor, y tengo las bolas también del dragón, pero las bolas del dragón, yo no sé, mis hijos, a veces me mueven todo, aquí vienen y me mueven cosas, y esto también me lo regaló mi hija, ¿verdad? de que, y hasta tengo, tengo hasta, todo lo de, todo la dragón por sí, me lo han regalado, y eso que ellas, ellas son las fans, no yo, supuestamente, bueno, alguien pregunta, y para ir terminando ya, Jesús Zamora, sí, ok, sí, aquel es buena onda, el libro de Grego en español, mi hijo me regaló, también Goku, dice aquí Eduardo, ok, le voy a mostrar el libro de, de Clie, que yo, que sería el equivalente con el que yo, aprendí griego, vamos a ver aquí, griego del Nuevo Testamento, comentó, no, así es, ok, vamos a ver, aprende el griego, yo enseñé en Kerigma con este libro, voy a dar dos libros, voy a dar dos libros, yo enseñé con este libro que también es muy bueno, vamos a ver aquí, miren que, como se llama, ahorita no les estoy dando el link, para que compren con, con mi link, cheros amigos, sí, aquí, cheros amigos, sí, exacto, este, este es el libro con el que yo, y esto, con esto ya termino, porque yo tengo sueño también ya, aprende a leer griego en el Nuevo Testamento, Spanish Edition, esto es de Alan Black, David Alan Black, este es un buenísimo escritor, y, y con este yo enseñé, griego en Kerigma, nivel básico, nivel principiante, nivel principiante, ok, ok, el otro sería este, el otro sería este, bueno, pueden ver de vuelta el video, y pueden ver lo que dije, ok, el otro, este también es bueno, yo también lo tengo este, me lo regaló José Villalobos, dicho sea de paso, que ya nos saludamos con José Villalobos, solo que querían, no, ya, ya, ya no estamos tan enojados, él extra, él le gusta mucho a Trump, a mí no, pero, bueno, yo lo perdono, no, no toda la gente es perfecta, entonces, ese también es bueno, es bien básico, ese sí, ya es algo viejito, Clarence Hale, es viejito, yo lo tuviera solo para ver qué otro, qué otro diría, aún recomiendo el primero, el primero sería mejor, pero este también es bueno, este es antiguísimo, este es antiguísimo, griego del Antiguo Testamento, por Machen, Machen, Machen se dice en inglés, es buenísimo, es buenísimo también, pero muy antiguo, muy antiguo, el vocabulario ya, 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 ya no se habla, ya no se enseña así en griego, ah, quiero ver esta cosa, hombre, este es bueno también, pero, este ya, es, es una serie que ha sacado, Verbo Divino, Gramática Griego del Antiguo Testamento, dos, síntesis, con clave recomendada de las prácticas, o sea que, trae los, trae los, ¿cómo se llama? los ejercicios, y también trae las, las, atrás trae las, las respuestas, porque si no, ustedes no saben lo que están haciendo, eh, este que, Greenlee, Greenlee, este existe en español, este lo ocupan bastante para aquellos que quieran, en inglés, yo nunca, hasta la primera vez en mi vida que lo veo en español, Greenlee lo ocupan solo para, para, es corto, este es corto, 146 páginas, miren, ya ven, 146 páginas, Greenlee es chiquito, Greenlee tiene el libro de la crítica textual, en, en español parece que no, no existe, pero con, pero el libro mero de crítica textual, introducción, ese, con eso aprendí con Greenlee, ok, vamos, sigamos a abajo aquí, no, ¿dónde está aquí? esta cosa quiero ver yo, griego, no testamento, Clie va a poner Clie, porque Clie es el, es el que hace esto, ah, estas cosas de Pérez Milo, me sale que, aquí está, sí, porque ahorita Pérez Milo no está en, no, no está, no está en buenas con Pérez Milo y yo, ok, es el que, es el que yo me quería comprar, curso de griego bíblico, según, tercera edición, porque es, y miren quién la saca, Cambridge University Press, edición española editorial Crie, traducida en inglés, revisada y adaptada, y castellano por el doctor Trevor Allen, ok, Jeremy Duff, Jeremy Duff, reemplazó a Wenham, Wenham es un excelente, pero yo tengo el de Duff, por ahí lo tenía, por eso, no sé si, no sé dónde está ahora, pero, el de Wenham, me gusta más porque yo estoy familiarizado con él, pero, a ustedes que están nuevos, que ustedes quisieran empezar a, a hacer todo esto, mejor empiecen aquí, mientras no exista Mounds en español, este sería el libro, porque este libro, aparte que es la Universidad de Cambridge, este libro, Noon lo comenzó en los años 30, después Wenham lo revisó, y ahora Jeremy Duff, y Jeremy Duff es lo máximo, entonces, son 100, son 356 páginas, este de cuántas páginas, este de, de cuántas páginas esta cosa, 267, así que lo hicieron más grande, yo no me acuerdo cuánto, cuántas páginas lo tienen en inglés, pero ese sería el libro, para comenzar, Katherine Kuhlman, ese no es el tema, ahora lo siento mucho, pero no, dice, Alan Black, es el que se usa para el griego, para principiantes, yo lo uso en nuestro seminario, teológico, artes ministeriales, sí, eso, el Alan Black es buenísimo, mucha gente quiere irse de una sola vez, sí, sí, él es Nestoriano, eso de su mañana lo vamos a hablar, ¿sabes que ya hice un análisis del libro de John Markley, Teología de la Gracia? No, 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 no había, ahí, ahí, ahí después, yo no sé si le meten en Facebook, si me querés agregar Irak, te lo agradecer, ok, entonces, aquí está la cosa, Omar Torcha, ese sería, ese sería para principiantes, bueno, y como dijo también Irak, ahorita, él dijo que Alan Black también es bueno, y, el de Alan Black se lo voy a enseñar de vuelta, para aquellos que quieran, pero este, Jeremy Duff, mire, este de Clie, aquí está en inglés, Jeremy Duff, yo antes lo tenía, no me acuerdo dónde está, en realidad no me acuerdo dónde está, lo estoy viendo ahí, no lo veo, o sí, o sí, no, no lo veo, dónde lo metí, quizás a alguien se le presté o algo, porque casi no lo ocupo, entonces, este libro en inglés, tiene casi todas las estrellas, 4.5, vale, no es nada barato, 141 dólares, bueno, pero hardcore, 20 dólares lo están viniendo, ahorita, ahí en Estados Unidos, University Cambridge, todo lo que viene de University Cambridge Press, es súper caro, entonces, ahí está Jeremy Duff, ¿cuántas páginas son? En inglés, ¿cuántas páginas son? A 356, así que casi igual, casi igual, miren, de 1914, aquí está, dice, desde 1914, el, eh, Cambridge University Press, es P.V. Noon, y este existe en español, yo lo he visto, después, por Wenham, en 1965, y ahora, esto, entonces, que este libro, ha creado, eh, generaciones de eruditos, de griego, así que, eh, y el, y el que le hizo, el, el, la recomendación, fue el hijo de, el hijo de Wenham, David Wenham, el autor del libro, que me tengo que levantar, mejor no, pero son dos libros del, de Génesis, de los mejores que hay, entonces, les voy a dar, les voy, les voy a, aquellos que quieran esto, les voy a dar la, cómo se llama el, el link, ahorita, eh, el link, que si ustedes lo compran, me van a ayudar a mí, vea, si ustedes lo compran, me van a ayudar a mí, ok, aquí está, lo voy a poner en el chat, sí, el de Logos, el de Logos ahí, está el de Jeremy, ¿estás viendo todo, Juan, así que, sí, pero no está en español, Irak, no creo que está en español, eso sería lo mejor, eso sería lo mejor, pero no está en español, yo lo tengo en inglés, lo tengo allá, aquí atrás lo tengo también, y eso lo tengo para referencia, o sea, no lo ocupo, pero lo tengo para referencia, eh, el otro que dijimos, era el de, el de, este, si ustedes quieren aprender griego, y quieren, este vale 16 dólares, 16 dólares, y algo sencillo, algo introductorio, el de Alan Black sería lo mejor, aunque él tiene un libro que es de segundo año de griego, ahí está ya, ahí está en el, ahí está el link, pastor, pastor, pero, o sea, yo les diría a las personas que quieren aprender griego, que se compraran el curso de una vez, el curso de griego, que invirtieran en el curso, y, y ahí van a la fija, a hacer un curso, y, y pues de esa manera, pues, pues van a aprender, y ya luego, pues ir a, a los otros, si quieren avanzar más, y bueno, pero este es el primero, este, este, este que están viendo sería lo, lo, lo más, como se llama, lo más básico, lo más básico, y pueden ir ustedes solos, aunque este, en su versión en español, está hecho para hacerlo uno solo también, pero siempre es mejor tener, el, el, el profesor, pero recordemos, no solamente es eso, semana, semana, aparte de, de, de los ejercicios que tiene el libro, uno tiene que ir traduciendo como 10, 12 versículos a la semana, y eso, en aquellos tiempos que no había, Bible, Biblia, todo aquí, en toda esta cosa aquí en, en el internet, era con lésico, hora tras hora, tras hora, tras hora, y ahora yo agradezco que tuve esa, esa experiencia, fue tedioso, pero, pero ahora yo rápido, el, el muchacho este del, del seminario, eh, reformado latinoamericano, como es que yo supe que no sabía lo que estaba hablando, porque, en el léxico, pum, uno, 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 uno lo entiende, también vos tenés todo en logos, yo no tengo logos, si alguien me quiere 300 dólares, me, me, me dan logos, me dan logos aquí en Australia, ahí en Ridley, me lo, me lo venden más barato, en logos, 300 dólares, pero, pero ahorita, ahorita tengo que hacerle algo al carro, bueno, mis hermanos, eso es todo lo que les trae ahora, ojalá que Néstor, eh, vaya a estudiar, eh, Bayola, está Bayola, está también como se llama, Gordon Conwell, está también Fuller, pero van a decir que Fuller es, es más liberal, así que, eh, bueno, no lo puedo, o Duke Divinity School, si él sabe inglés, ese es el mejor, ese y la, y si quieren aprender allá, Antiguo Testamento, y Judismo en el Segundo Templo, está, hay dos lugares, está la Universidad de Notre Dame, Católica, donde, y también está, eh, Wisconsin, Madison, la, la Universidad de ahí, eh, ahí es donde estudió, este, Heiser, eh, por eso, por eso se movió ahí para, para, ya está, ah, ya está disponible en español, bueno, sí, bueno, está bueno, pero bueno, entonces hermanos, y, bueno, voy a quitar esto, el, para terminar, yo les quiero decir esto, si vamos a hablar de que uno no es académico, no, por favor, sean académicos, o sea, que tengan algo ellos también, un papel siquiera, que digan, hey, yo soy académico de verdad, no soy académico porque un seminario que dice que ser académico, se lo da y todo eso, no, no, hablemos, hablemos lo que es, ok, y segundo, la alianza va a seguir porque las cosas siguen, las cosas siguen, eh, lo único que sí, como aquí oímos, está dando un mal, está dando un mal testimonio, está dando un mal resultado, pero yo también lo que quería decir, Juan, cuando vos hablaste de todo eso, eh, del lado católico es igual, todos estos que están, hemos visto católicos que dicen, ah, N.T. Ryan me ayudó para ir a ser católico, ah, Barclay, y el que, y ellos se quedan, what? Pero lo mismo pasó con N.T. Ryan cuando pasó esto, la Emerging Church, que esto no pegó, en algo hispano no pegó absolutamente nada, la Emerging Church fue un movimiento de unos 10, 12 años, eh, que la, la iglesia emergente, y a quien estamos usando más que todo, a N.T. Ryan, y N.T. Ryan que decía, yo soy obispo, la Emerging Church no quería denominación, no quería nada, no quería supervisión, absolutamente nada, pero decía, yo soy obispo de Durham, en Durham, y, y esta gente está usando mis, mis, mis escritos, igual Barclay, cuando yo le dije, aquí hay un, un hombre, no le dije el nombre, pero hay un hombre que dice que tu, tu escrito le ayudaron para irse a la iglesia católica, la iglesia quedó, bueno, yo no, no puedo entender por qué, right, lo mismo, entonces, si a ellos les ayudó, bueno, no pueden decir que, si se leen esto, van a creer, lo único que a Hugo sí le reconozco, es de que Hugo ha tratado de ponerse al día, en la erudicción, a pesar de su, para mí, su lectura muy subjetiva, que ni los propios autores, como se llama, como se llama, reconocen eso, pero, pero sí, se ha tratado de ponerse al día, de los, de los debates protestantes, verdad, ahora que la academia católica diga lo que diga Hugo, ese ya es otro cuento, porque yo estoy estudiando con católicos también, y yo les pregunto, miren, y esto y esto, no, esa es conversación protestante, eso no es, y para terminar, yo parece que lo dije en un video, uno de mis profesores de Antiguo Testamento, de la, de la literatura, de la literatura sapiencial, y de los profetas menores, él es el director de la, de la, de la, de la, de la Biblique en Jerusalén, y que es la Biblique, son los más grandes centros de aprendizaje bíblico que hay alrededor del mundo, ese fue mi, ese fue mi profe, ese fue mi profe, entonces, desgraciadamente en esta cosa, si uno quiere estudiar de calidad, tiene que pagar, y tiene que estudiar, Luis, ¿podrías mostrar el libro rojo de Griego que mostraste al principio que es católico? Ah, ya, esa es la gente, y esa es la gente que yo le pregunto, miren, estos son apologetas, y me dieron nombres de los apologetas católicos, ninguno de estos, estos son youtubers, estos son youtubers, se llama, este se llama, análisis gramático del griego no testamento, y parece que está aquí en Amazon también, vamos a ver, ustedes no me van a dejar dormir, análisis, análisis gramático, ¿por qué lo he visto? Análisis gramático, del griego, del nuevo testamento, del griego, del nuevo testamento, vamos a ver, vamos a ver si sale, vamos a ver si sale, vamos a ver, porque yo lo he visto, no, no sale ahorita, ahorita no me sale, no me sale, introducción al estudio del griego no testamento en italiano, wow, no, no, también otra gente ocupa esta cosa, les voy a decir, les voy a decir, se lo voy a mostrar para que tengan cuidado, no que lo desprecien, pero es otro libro antiguo, yo no compraría esto, lo tengo en español, yo lo tengo en español, pero yo no lo compraría, ¿por qué? porque es muy antiguo, ya la gramática que está dando aquí, a menos que está revisado, pues yo no lo he visto revisado, ya la gramática que da aquí, ya los nombres, el aspecto, ya cambió, ya cambió todo el, 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 ya no es un acto que pasó en el pasado, que no tiene repercusión en el presente, ya la gente ya no piensa eso, ya dicen que, que sí, se puede, porque hay un ahorista futuro, hay gente que, que todo eso, dice, pastor, sobre la altura de Richard Rour, lo recomienda, no conozco a Richard Rour, yo lo, yo conozco, danza divina, entonces no, ah, no, no, entonces yo no, yo no, yo no conocer a esa gente, yo lo que conozco es lo que está en los, en las, en las revistas académicas, y lo que, a mí me viene todo lo de Baker, lo de, lo de, ¿cómo se llama? De Baker, de, de, ¿cómo se llama? De Gru, no, no, de Gru, ¿cómo se llama? Baker, ¿cómo se llama aquí? Esta cosa es de ser, eh, Sonderban, me viene de, la información de los libros de, ¿cómo se llama? De Hermans, y, y también de Brill, y todas esas cosas, pero yo no, 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 nunca he visto nada de eso. Ok, mis hermanos, espero que compren los libros, espero que se, que se, que se armen, y espero que, ¿cómo se llama? Que, que aquellos que quieran ser apologetas de verdad. Luis, que pienses de Michael Heiser, eh, tenés que ver los videos que tengo yo con él. La verdad, ahí, ahí ve los videos, los videos que yo tengo de él, que yo lo entreviste, ok, ahí ve los videos. Eh, el, eh, si quieren hablar de apología, yo le recomiendo a, a, a Néstor, que con su bachelor degree que tiene, puede ir a Bayola, puede ir a, 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 ¿cómo se llama? A Gordon Coe, puede ir a, ahí, a, ahí por ahí va. Para historia del cristianismo, eh, sí, 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 yo lo, yo lo recomiendo, pero, eh, pero depende porque él le habla de la filosofía, y aquí lo tengo, y no, y no le he hecho el unboxing, aquí tengo un puño de libros de, tengo como cinco cajas, y de clie, ya me dijeron que cuándo voy a hacer el próximo, entonces, el próximo unboxing. Entonces, eh, si, me imagino que, que si, que si fueran ellos a estudiar, a estos lugares donde yo estoy recomendando, y donde, académicamente se reconoce que son los mejores lugares para estudiar apologética, otro gallo cantara, pero ahorita estamos en la era del garrotero, estamos en el reino del garrotero, yo no entro ahí, por eso yo puedo ir a un canal católico, y como dije al principio, yo vi como trataron a, a García cuando entró ahí, vi como lo despreciaron, como decían que lo echaran, yo entro ahí, así me van a tratar, entonces, ¿a dónde huele más para mí a caca? ¿Donde me tratan bien? ¿O donde yo sé que me van a tratar mal? Ahí la cosa, ahí está la cosa, entonces, yo le recomiendo a Néstor, anda a estudiar a un, a un seminario legítimo, para que, entonces ahí hablemos de academia, mientras tanto, quédate en tu línea, hacé lo que vos querás, a mí no me quita, ni me da que penses más o menos de mí, si vos creiste eso, disculpa, pero te equivocaste, que me tengas respeto, no me tengas respeto académico, bueno, claramente no estamos en la misma línea, así que, lo tengas o no lo tengas, para mí, a mí sí me importa más lo que diga Michael Baird, lo que diga John Barkley, lo que diga toda esta gente, que sí están pendientes de lo que yo estoy haciendo también, y cómo yo estoy promoviendo ciertas cosas, eso sí, sí me interesa, pero vos, disculpan, pero no, no me interesa, no me interesa, y esto no es, teológico, es no bin, y yo creo que él va a entender lo que estoy diciendo, no es, yo soy mejor que vos, no, simplemente, yo pago el precio, y con esta tesis que estoy haciendo, quiero entrar ya, a la jugada, y una cosa, por eso es que hasta, hasta ahora estaba hablando con alguien, a ver si entro también, a, a ETS, Evangelio Coteológico Society, entonces, porque, la gente que sabe, los PhDs que me conocen, me están diciendo, no, ya lo que estás, ya las cosas que están haciendo, las, las cosas que yo no las pongo también en internet, simplemente, entre otra gente, eso ya te está llevando a otro rumbo, entonces, Néstor, si un PhD Cambridge, o un PhD de una universidad de Salamanca, por ejemplo, me dicen, Luis, tenés que encaminarte ya por este camino, y vos decís que, no me tenés respeto académico, ¿a quién le voy a creer? ¿a quién le voy a oír? Ahí, a mí me confirma, de que, ustedes trabajan, en otra, en otra sintonía, que yo no estoy ahí, últimas palabras, Don Juan, que ya es noche para nosotros, nada, pues, yo quisiera hacer, pues, yo ya dije lo que pensaba, de por qué la alianza evangélica, para mí, ha fracasado, en estos últimos, año y medio, que han venido, tergiversando los términos, llamándole a ciertos autores liberales, no condenando a los nestorianos, yo quisiera decirles, que, que piensen bien, el tipo de, de persona, que, que están creando, el tipo de persona, que están creando, sí, que, que consume su contenido, y como esta persona, se están, se están comportando en redes, en, en, en Facebook, en Instagram, y son seguidores de ellos, entonces, yo lo veo preocupante, ellos alcanzan muchas veces, cinco mil, diez mil personas, diez mil vistas, y, y yo creo que se está saliendo de control, veo que, que hay un fundamentalismo, no sé cómo describirlo, pero eso de que, si vas al canal católico, entonces, eh, no, perdés, sí, o sea, perdés totalmente, credibilidad académica, eh, si no pensas como yo, gente que no tiene, que gente que no tiene, solidez académica, te amenaza, que vas a, que vas a perder, credibilidad académica, por Dios, sí, entonces, entonces, pues me parece que eso es preocupante, o sea, si no, si no hace los argumentos, si no decís los argumentos como yo los digo, entonces, ¿qué clase de protestante sos? ¿No sos protestante? Entonces, entonces, ese es el típico, las personas que están, eh, consumiendo el contenido de ellos, se están formando de una manera que a mí, la verdad, me está preocupando, porque, porque están inundando las redes, y, y yo veo, creo que un fundamentalismo, diría yo, en ese sentido, y, y me parece muy peligroso, ¿por qué? Porque yo se lo paso, usted decía, bueno, los católicos también hacen eso, sí, los católicos también hacen eso, pero yo lo paso el católico, porque el católico, eh, tiene una línea, cree en, en, en lo que dice su magisterio, pero, pero en el protestantismo, entonces, yo creo que, el, el gran fracaso de la alianza, es ocultar, eh, que el protestantismo es variado, y, y, y maquillarlo, para que se vea sólido, y, y pensar que, eso es una debilidad, cuando deberíamos mostrarlo como una fortaleza, porque, en realidad, uno no sabe bien quién cree qué, y, y terminan llamándose, diciéndole herejes a uno, y, y, y no condenando la herejía en otros, ya, eso es todo lo que quiero decir. Ahí, yo, con la boca abierta, cómo ahí, dejaron entrar a, 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 cómo se llama, Gutiérrez, ah, yo dije, bueno, ahora, ahora lo, 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 lo van a crucificar, el innombrable, y, 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 y Néstor, y no, pues le dieron bienvenida, hermano, entre todo bien, el pastor, y todo eso. Y después de estar una semana hablando de la teotocos, o sea, viene y entra él, y, y hermano, bienvenido, y, entonces, eso, eso me, me dice como que bueno, y, o sea, y todos estos videos, y todas esas explicaciones. ¿Creen lo que están diciendo? ¿Creen lo que están diciendo? Sí, entonces. Uno queda pensando, ¿creen lo que están diciendo? Entonces, bueno, bueno, mis hermanos, me voy a dormir, cómo se llama, mañana tengo a las siete de la noche aquí, tengo mi, mi, mi primera, cómo se llama, eh, el cita con, con uno de mis profesores, yo, hay, hay un libro, se lo iba a enseñar, pero, si no me la cámara me sigue, otro libro, pero, un último libro para, para, para que se vayan a dormir, que, ¿cómo se llama? el blanco, Carlos Blanco, habló de su autor, eh, que fue mi, ¿cómo se llama? eh, mi profesor, Ignacio Carvajosa, la Biblia en su entorno, ese lo quiero, este, ya me sonaste como esa, como esa, lo quiero, lo quiero a él, lo quiero, es una novela, es una biblioteca, eh, Ignacio Carvajosa, él fue mi profesor de la, de Biblia, en el primer semestre que tuve yo, esta es una de las, de las joyas que hay, es carísimo este libro, cuánto pagué yo, vamos a ver, pagué 72, 63, gracias a mi papá, porque me, porque mi, mi, mi familia fue la que me ha pagado todos los libros que tengo ahorita este año, lo usó el de Carvajosa, sí, era de Echegaray, él ya se murió, por lo que yo me acuerdo, y Francisco Baro, Francisco Baro también, este libro, yo no sé por qué odia, este Carlos Blanco, ahí, cómo se llama, este señor tiene una serie de videos, de, de que, cómo se llama, de esos, aquí, aquí son las 17 horas, aquí son las 2.36 de la mañana, no freguese, ok, entonces, este sería el libro, que cómo se llama, que yo les recomiendo la Biblia en su entorno, y con este libro, van a entender bastante, no solamente aprendan griego, también aprendan esto, por favor, por eso es que cuando ustedes ven esos profesores, hay dos especiales que tengo en mente, que son, profesores que no han estudiado nunca, en un, que uno lo ha admitido, que no, que no ha estudiado nunca, en un aula, de estudio, lo ha admitido, tanto a, así en público, yo no sé por qué lo dijo en público, no, yo nunca he estudiado, yo, yo me enseñé solo, bueno, que no soy profesor, que el, que no solamente es griego, la gramática y todo eso, sino que es, el contexto, etcétera, eso sí es, no solamente la filosofía en general, odia todo lo que, lo que huela a estudio, bueno, cada quien, cada quien, que Dios le ayuda, él me, la semana que yo vi, el debate que tuvo, o la, o la gritadera que tuvo con, con Piñero, esa semana misma me vino a mí, que quería hablar conmigo, acerca de crítica, crítica textual, después de ver cómo trató, a Piñero, dije, Dios mío, Dios me guarde, Dios me guarde, yo no, eh, si él sabe todo, y como dije yo, cuando, cuando, cuando discutió con el, con el innombrable, ahí fue iluminado contra iluminado, eso fue horrible, eso fue horrible, y, y, y esa forma de, y esa forma de, de hacer debate, mi adversario, no me contestó nada, él no sabe, él es un tonto, él es un ignorante, ey, miren, ¿saben qué? Eso no es debate, eso no son apologetas, esas son peleas de calle, porque, si estuvieran enfrente, agarrar, sacaran el cuchillo, y empezaran como en la canción, de Michael Jackson, mire, mire, así empezaran. No, y, y me da risa, usted tocó un punto ahí, muy, muy bueno, que ellos dicen, eh, me tenéis que convencer, o sea, no me has convencido, si no me has convencido, o sea, no vas a ganar este debate. Sí, exacto, entonces ya, y eso lo mismo hace, hizo, con Concevia Lobos, el, el, el Gutiérrez hizo lo mismo, mi adversario no va a poder contestar, bueno, entonces, ¿para qué vino, pues? ¿Para qué vino el adversario? Entonces, ya, o sea, las primeras palabras que salen de ellos, este hombre no va a poder hacer tal cosa, ¿saben qué? Si alguna vez a mí me invitan a, a, a debatir, si comienzan así, en ese momento, yo le pongo, out, me voy, me voy, yo me voy, yo no voy a pasar mi tiempo, yo no voy a pasar mi tiempo, si no van a hacer, si no van a, van, ocupan toda su, su materia gris, en descalificar al otro, y no ocupan su materia gris, en hacer su argumento, por eso que Heiser decía esto, y con esto sí lo dejo, ustedes no quieren que me vaya, pero me tengo que ir a dormir, Heiser, cuando, James White, que es un ídolo también de, de Will Grimes, James White lo llamó a debatir, y, y esto es la cosa, por eso que necesito yo hacer esta cosa de, de, de mi máster, porque ya teniendo el máster, ya tengo, puerta abierta, a, a, a escribir en las, en las revistas, en las revistas indexadas, aún los bachelor degree, también pueden escribir, pero, cuando uno tiene máster, se abre más aún la cosa, bueno, la cosa es esta, le dijo Heiser, estaban, estaban hablando acerca de los dioses, ese es otro gran tema, Callagher, vos me preguntaste que pensaba de Heiser, bueno, pero Heiser, John Callagher me preguntó acerca de Heiser, bueno, Heiser le dijo a, a este, bueno, le dijo, yo entro en debate, pero, si vos no estás de acuerdo conmigo en algo, escribí, meté, escribí un, cómo se llama, un, 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 un artículo académico, y mandárselo a alguna de las revistas, ETS, SPL, NT, 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 un puño de journals, Harvard, Princeton, Seminario, todo eso, y, y entonces, cuando si te lo aceptan, entonces yo le entro al juego, White no es ningún bruto, sabe que él ahí, nadie lo va a ver, solo va, porque él va a mandar, ese, ese artículo, y ese artículo, al llegar a X, revista indexada, lo van a mandar a dos expertos del mundo, para que lo revisen, y ahí eso, y esos dos expertos, tienen que estar de acuerdo, para publicarlo, y White, él tiene un máster de Fuller, y el doctorado que tiene, es un doctorado, de un seminario, que no vale nada, entonces, así se quita la gente de uno de encima, así se quita una de la gente de encima, y nunca pasó ese, ese debate, porque White, sabe de que no le van a, no le van a aceptar sus, sus cosas, y, y Heiser, ok, si no, una vez más, si no estás a este nivel, podés estar hablando, porque empezó entonces White, a hacer video contra video, video, y criticando a Heiser, ok, sí, pero, no es la cosa, no es conmigo, habla, con el gremio académico, acerca de este tema, a ver quién te apoya, y yo le entro, jamás, le entró, ya Heiser se murió, que Dios lo tenga en gloria, entonces, entonces, así es la cosa, y así hace, Barclay también me ha dicho lo mismo, yo, yo, yo no sé por qué sigo peleando yo con gente así, yo no sé, yo, yo, yo quiero que, yo quiero que abran los ojos, Barclay me dijo eso, Michael Bair me dijo eso, y por eso es que le he bajado bastante yo a eso, pero ahora quería yo hablar de esto, porque, porque en realidad, esta cosa afecta bastante al pueblo de Dios. Pastor, y yo también le he dicho que le baje también, acuérdese que yo también le he aconsejado, ¿no? Ajá, sí, en serio existen de tardar el concilio divino, sí, claro, entonces, así, así trabajan las cosas, y, y mucha gente lo interpreta eso como que uno, uh, mírense, creerán cosas, no, es que yo estudié, yo estudié, es como que si usted le diga al doctor, el doctor le diga, mire, usted, usted sufre de tal cosa, y usted doctor, ¿qué sabe? pasé cinco años estudiando de esta cosa, y a veces que si más, si es un especialista, y así es que encontramos mucha gente dentro del pueblo evangélico, que ellos se creen expertos en algo, ¿a dónde estudiaste? Ah, estudié en el seminario reformado, SRL, ya, ok, ya, ¿sabes que un tipo de estos me quiso a mí refutar? y el léxico más básico que existe de Mounds, refutó todo lo que él dijo en una hora y algo, con Will Grimes, si ellos no saben ni abrir el léxico, ¿qué esperamos? Entonces, ok, que les bendiga, like, compartan, responden si quieren, eh, pero yo voy a, eh, esta semana estoy ocupado yo haciendo como se llama, la nueva proyecto de Pablo de Huerta, y esperen el sábado aquí a Australia, vamos a hacer con Pedro, vamos a hacer el, vamos a estar leyendo el artículo de Antirite, acerca de su seminal artículo, el Pablo de la fe, y el Pablo de la historia, cosa que muchos le detestan que uno hable así, pero así se llama, así le puso Antirite, y salió en el mismo año que salió el libro de E.P. Sawyer, no, no, de E.P. Sanders, salió el mismo año, o sea, que Wright y Sanders estaban hablando casi de lo mismo, solo que Wright lo llevó a lo más teológico también, y, y, y Sanders lo llevó a lo más bíblico, pero después ya Wright, eh, le, 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 le alcanzó y así empezaron. Bueno, que, que lo diga hermanos, aquí dice este, este, este gente ni es justo Gonzalo leenca, Gonzalo, capaz que no, ni a él lo leen. Que los bendiga, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por ver el video.